Muy buenos días, bienvenidos al día. Hoy es el día clave donde la Unión Suyeiza podría hacer historia, podría convertirse en equipo de la segunda ref. Nunca antes se había visto en esta tesitura el conjunto dirigido por Maxi Barrera, que ya lo ven saltando en sus imágenes al césped del Estadio de la Florida. Muchísima gente, veíamos ahí, aficionados lanzaroteños también animando al equipo. Roberto González, mi compañero que estará hoy conmigo en la retransmisión. Robert, muy buenos días. Buenos días, Guille, qué nervios, qué nervios, Guille. Qué partidazo ese presente. Es el día, todos ahí apoyando a la Unión Suyeiza. Vemos bastante gente desplazada desde la isla de Lanzarote, vemos ahí gente con banderas y los colores verdes. Ojalá, ojalá puedan disfrutar de una gran mañana de fútbol. Pues está a punto de comenzar el choque importantísimo para el conjunto y para la isla del sur. Sur, vemos ambientazo por todo lo alto, son de los partidos que a uno le gusta jugar sin ninguna duda. Ahora repasaremos los once iniciales, tanto del Portugalete como del Unión Suyeiza. Vemos ahí el saludo habitual entre jugadores y también con el trío arbitral, Robert. Y cantamos ya, si te parece, la alineación del Portugalete. Por el Portugalete jugará Ivón González en portería, Ari y Zureta con el número dos en banda derecha. Ander Lorente y Óscar del Cura como pareja de centrales. Javi Elías ocupará la banda izquierda. Ander Santamaría, que recupera al gran capitán del conjunto vizcaíno, recupera esa titularidad después del partido de sanción, junto con Arzuaga, que ya estuvo presente en el partido de ida en ese doble pivote. O'Colo, el asistente del gol, jugará en banda derecha David Nates. Jugará en la media punta, la izquierda para Héctor Villar, gran futbolista, nos gustó mucho en ese partido de ida. Y arriba estará Zorrilla con el número 14 para buscar el gol, que seguramente, esperemos, no lo encuentre. Y por parte del Unión Suyeiza, un once también muy reconocible. Ayer hacíamos esa pequeña apuesta en lancelodigital.com y partirá de inicio con Naucet Pérez en portería, el guardameta del conjunto de Maxi Barrera. Está mal sobrepresionada, Guille, no es esa la alineación, que nos están poniendo nuestros compañeros ahí, esa no es la alineación. La alineación será la siguiente, no hace perder en portería. Línea de cuatro para Matías, Facu Pato y Aitor, que se acostará en el carril del tres, doble pivote para Enrique Castaño. Hipope Casopero, que caerá a la banda derecha. Moja, que hará de enganche. Van de izquierda para Emiliano Trovento, el capitán, que ahí lo vemos ya en ese saludo a Ander Santamaría, el capitán del Portugalete. Y arriba para el gol, para el conjunto de Maxi Barrera, Adán Cabrera. Esos son los once que ha elegido el míster lanzaroteño, Robert. Pocos cambios, quizá la entrada de Pope lo más destacado y el regreso de Naucet, que ya era más esperado. Sí, hablamos primero de ese regreso en portería, para mí clave para el conjunto sureño. La presencia de un doble pivote también, como Pope, un poco para amarrar ese centro del campo, que tantos problemas le generó en la salida de balón al conjunto sureño en el partido de ida. Y estamos viendo las imágenes del portero del Unión Subyaiza, Naucet Pérez, que regresa bajo palos, clave en este juego con y sin balón del equipo de Maxi Barrera. Y su puesto, arriba, Adán Cabrera. A ver si recupera el jugador canario ese olfato goleador. Día nublado, día lluvioso en el País Vasco. Veremos a ver cómo se puede aclimatar a esto el Unión Subyaiza, pero desde luego, qué envidia. Qué partido más bonito de jugar y esos 11 serán los elegidos. Luego repasaremos también el banquillo del Unión Subyaiza, porque tiene también artillería pesada. Maxi Barrera en un momento determinado, si lo necesitara. Todo listo, los 22 jugadores sobre el terreno del juego, en el perfil derecho. Ven al Portugalete, en el izquierdo, el Unión Subyaiza, que arranca el partido con ese balón largo, intentando buscar en profundidad a la banda derecha. Subía Matías, Cedrés, Robert, todo listo, ambientazo. En Portugalete, hay que decirlo, también muy buena entrada, muy buena taquilla. Y ese factor de la lluvia, césped natural. Veremos a ver cómo se puede aclimatar el Unión Subyaiza. Sí, sobre todo esa declaración de intenciones, ese balón profundo buscando a Matías. Zona derecha, ya lo hizo el conjunto de Maxi Barrera en el municipal La Cinta, atacando el perfil de Javi Elías. Y la verdad que, bueno, primer balón que va a poner en largo Iván González, un portero que destacó por su capacidad, sobre todo bajo palos. Hizo un par de buenas intervenciones, recuerdo aquella sobre un disparo de moja que hubiera cambiado muy mucho el sino de esta eliminatoria. Y Iván González precisamente golpea en largo. Ahí está el Portugalete en campo contrario. La intenta recuperar el Unión Subyaiza. Sigue el Portugalete con el cuero en su poder. Eso colo. Va al suelo ahí. Contundente Diego Caso, pero vemos ahí también como la gente aprieta el campo inglés con la grada muy cerquita. Robey, la verdad que una experiencia para los chicos especialmente bonita. Vemos ahí incluso parte de la afición del Portugalete enérgica, apretando. Pero al final hay que jugar al fútbol. Guille confía en este Unión Subyaiza. No va a cambiar su estilo de juego. Y va a tener sus opciones. Seguramente habrá muchos micropartidos a lo largo de estos 90 minutos. Recordamos que si hay empate habrá una prórroga de 30 y penaltis. Y ojo. Ojo el balón que llega sin problemas hasta las inmediaciones de Nocepere. Qué tranquilidad de haberlo. Ya demuestra esa tranquilidad. Nocepere con muchísimos partidos a sus espaldas. Un jugador que ha jugado en la élite. Un futbolista, un portero. No la aprietan, Guille. Es una característica diferente. No va a Zorrilla y a presionarlo. Es Nocepere que ya sabemos que tiene un gran desplazamiento también en largo. Por eso el Portugalete, que entiendo que lo habrá estudiado, tampoco se va a volcar en esa presión porque sí que es verdad que Nocepere te puede meter un balón desde ahí directamente a espalda de centrales. No, no. Y rompe una línea segura y puede romper incluso hasta dos. Tiene una habilidad increíble con el juego de pies y es un jugador que le da muchísimo. Y ahí están Robles Verdillos cerquita de banda. Pues vemos ahí aproximadamente unos 100 aficionados de la Unión Subyaiza animando a los chicos con esa bandera canaria. Ahora iba contundente a Itor como siempre, como todo el año. El lateral que no tuvo contemplaciones fue al suelo. Rebañó ese esférico que será finalmente para el Portugalete va a ser Aritz y Zurieta el que la paga a mover. Vamos a ir al dorsal número 4 Ander Santamaría es el jugador del que les hablábamos en el Lamedular que también ha sido una recuperación muy positiva para el Portugalete según nos han contado nuestros compañeros de Radio Marca Bilbao. Juega ahora mismo el Portugalete por banda derecha. Bien ahora en ayudas defensivas para ver falta. Bien, Aitor. La guardaba bien ahí Pato metía bien en la cobertura la espalda para dejarse caer. Vemos ahí también como la gente está apretando al linier muy cerquita del graderío. Y no hace Pérez que se aproxima todas esas salidas de balón lo comentaba Roberto mi compañero es fundamental el veterano portero que Maxi le otorga ¿no? Esa responsabilidad de Robert de ser el primer jugador de campo. Sí, es con el que inicia el juego normalmente y es con el que se genera esa primera superioridad. Ellos lo están haciendo bien a diferencia de lo que hizo la Unión Deportiva Lanzarote apretando a Lesguanche que es otro portero con esas características. Creo que si ojo el Portugalete intentaba azafarse por banda derecha era Gonzalo Zorrilla el ariete el delantero espigado del conjunto vasco llegaba bien Facu en la cobertura defensiva y vemos Sigue entrando gente eh Guille sigue entrando gente en la Florida como intenta apretar Robert también al asistente vemos ahí todos esos hinchas Seguramente el Unión Sur yaiza con esos jugadores con ese perfil de experiencia no va a tener problema en realizar su su fútbol independientemente de lo que apriete la grada y esto se arregla muy fácil Guille un primer gol una primera acción de peligro baja un poco los ánimos al público local Minuto 4 de partido va a ser Nauce Pérez el que ponga el balón a rodar como siempre en corto buscando a Pato este golpea con pierna izquierda el cuero que lo intenta guardar en ese perfil zurdo el Unión Sur yaiza finalmente sale por la línea de Cal Emiliano Trovento que no pudo hacerse con ese cuero con ese esférico de momento mucho respeto diría que algo más de empuje por parte del Portugalete también algo esperado seguramente Robert haciendo valer esa condición de local apoyándose también en su público pero ya jugaron en la cinta muchos minutos en campo contrario son un equipo de segunda jugada son un equipo de desplazamiento largo y apretar ahí ese segundo balón y lo están haciendo yo también los veo nerviosos eh Guille creo que son dos equipos de tercera división no estamos hablando de que estás jugando contra un equipo de superior categoría que pueden tener otro perfil creo que es un equipo también de la misma categoría que el Unionsur ya quizás no hay que tenerle miedo si respeto pero van a tener las mismas opciones que el conjunto sureño ahí está Enrique Castaño que se queja al asistente que no lo hemos comentado el señor Parra Fernando Parra que será el encargado de impartir justicia en el día de hoy cuero para el Portugalete que se incorpora ya en ataque hasta con siete jugadores parece que va a meter ya el balón Robert directamente a portería sin ningún tipo de duda porque ha subido toda la artillería está del cura Ander Lorente el propio Santa María que se incorporan ya a esas posiciones de remate y cierran con Ari y si lo demás lo meten arriba hay que tener cuidado en estos balones parados balón bombeado al segundo palo vamos a ver si es capaz de defenderse el Unión Suriaiza bajo el balón espeja bien moja en última instancia botaba picaba a la espalda de la defensa del conjunto hoy blanco impoluto ya lo hemos comentado que el Unión Suriaiza en ese tipo de encuentros a domicilio siempre ha utilizado esta segunda equipación pudiendo supongo utilizar la primera por los colores juega el Portugalete prefieres izquierdo bien ahora en las tareas defensivas el conjunto de Maxi Barrera la guardia bien moja con la zurda sale en conducción potentísimo hay falta tarjeta tarjeta eso es tarjeta hay falta hay cartulina amarilla Robert primera cartulina y esto le favorece al Unión Suriaiza fiera muy clara contra la transición ofensiva muy bien moja en ese primer control orientado y esa potencia que desarrolla Moja Basel siempre cuando conduce y tiene que pararlo en falta es Gonzalo Zorrilla el ariete pensé que había sido Andrés Santamaría el delantero centro importa menos por así decirlo minuto 6 de partido bueno si juegan con uno menos tampoco vamos a poner ningún pelo era más interesante a un medio centro defensivo una amarilla sí que le condiciona más a Zorrilla creo que menos juega Nauce Pérez minuto 6 y medio de partido de momentos pocas o ninguna ocasión de gol por el momento la tiene el Unión Suriaiza que tampoco tiene prisa tiene que intentar poco a poco meter el encuentro eso le da muchísimo al Unión Suriaiza ahí está el propio Nauce con la pierna derecha exterior juega para Pacu bien moja ahí está Moja Basel ojo se puede complicar ojo el balón dentro del área bueno el recorte nada, nada, nada no lo señala se comen al colegiado los jugadores del Portugalete nada vamos a ver la jugada repetida llegaba bien uff puede llegar a tocarlo puede llegar a tocarlo en esta repetición también hace mucho el del Portugalete por dejarse caer pero puede haber contacto menos mal que no hay bar Guille porque si no igual estaríamos hablando de otra situación dudoso gracias a Dios es un error de moja en el balón atrás tampoco está situado lo que estoy viendo Robert ahora lo analizamos porque primero va a salir va a sacar el córner el Portugalete ojo el balón dentro del área espeja bien ahora contundente Facu metiendo la diestra lo que estoy viendo es que sí que es verdad que Robert sabemos que no es lo mismo jugar en hierba natural que en hierba artificial hay mucha diferencia en el tacto de balón en el control en los desplazamientos en el toque y sí que es verdad que veo que al Unión Suriaiza le está costando un poquito más ese primer control que en hierba natural Robert sobre todo en Mojada tienes que tener una sensibilidad un poquito especial para que no se escapen Sí, yo creo que se tienen que ir acostumbrando con el paso de los minutos ya entrenaron ayer en hierba natural y creo que es un equipo que no lo va a notar en exceso pero sí que es cierto que si le sumas el condicionante del partido de que es un ascenso que necesitas también un periodo de adaptación a cada partido de fútbol a coger tu zona tu trabajo bueno pues evidentemente tus rivales pues evidentemente le va a costar unos minutos van 8 de partido y tampoco a salvo esta acción tampoco ha tenido ninguna acción de peligro el Portugalete De momento contienda igualada veremos a ver si poco a poco en el paso de los minutos el Unión Suriaiza se hace dominador el esférico sí que es cierto que un handicap que me tranquiliza es que el conjunto verde y negro hoy de blanco generalmente sabe sufrir incluso cuando lo está pasando mal es capaz de mantenerse en el partido y poco a poco ir creciendo eso es una tónica del Unión Suriaiza sobre todo en playoff lo vimos con las palmas atlético en el anexo que hubo momentos en los que el filial amarillo dominó el choque pero el Jaiza no cambió y sobre todo contra el panadería pulido en esos momentos complicados del partido para acabar siendo muy superior ya en San Mateo y certificar y cerrar la eliminatoria en Lanzarote ahora se equivoca Castaño en la salida de balones o Colón que intenta controlar la Facu mete la pierna para despejar Pato que pelea no hay nada la intenta despejar el Unión Suriaiza ojo puede complicar el conjunto de Maxi Barrera Aitor salta con la testa la segunda jugada que le cae al Portugalete vaya mano vaya mano de Naucet Pérez Robert primer disparo peligrosísimo del Portugalete que paradón de Henao dificilísimo pegadito vaya mano espectacular Naucet Pérez es un error de Pato porque se pone a hablar con el jugador que está tendido en el suelo en vez de seguir Facu erra en el despeje y el balón queda para Zorrilla que saca un latigazo con pierna izquierda espectacular para la respuesta inmejorable de Naucet Ojo con el par del Portugalete con la pierna izquierda abierta al segundo palo se está resguardando como puede la Unión Suriaiza es importante que aparezca Adán Trovento para darle algo de profundidad y oxígeno al conjunto lanzaroteño para salir de zona de abajo de momento minuto 10 de partido de momento las ocasiones más claras para el Portugalete pero repito la Unión Suriaiza es un equipo que sabe sufrir y que suele ir a más con el paso de los partidos pero sí que es cierto Robert que no lo estoy viendo especialmente fino sobre todo en la salida de balón que es lo que le caracteriza al equipo de Maxi Barrera juega el Portugalete de perfil izquierdo ojo en el balón al corazón del área puede golpear fuera que malo está pasando la Unión Suriaiza balón ahora al corazón del área Víctor Villar un penalti prácticamente suerte que le cayó a su pierna mala pero Robert que peligroso de momento este edicio de partido para la Unión Suriaiza porque el Portugalete se está sintiendo cómodo Sí, yo creo que no tiene posición ni Pope ni Castaño no tienen contacto con el balón cuando tienen pelota en la Unión Suriaiza le está costando muchísimo la presión ya lo vimos en la cinta es muy buena no dejan que Castaño se gire que reciba pelota muy encima de Moja y la verdad es que le están evitando toda la salida de balón a la Unión Suriaiza veo a los chicos de Maxi Barrera un tanto desordenados La despejará Pato llega Moja en la ayuda defensiva la intenta correr ahí el bueno de Emiliano Trovento que se ha cambiado de banda ahora con su compañero con Diego Casopero va Trovento la intenta guardar vamos a ver si puede sacar algo en claro puede haber falta no ha sido falta de Javier Lía sobre Matías viene ahora en ayuda defensiva el Capi en el día de hoy que se ha cambiado de banda Robert con Casopero o sea Maxi Barrera qué temporadón del míster verde y negro la verdad que este Unión Suriaiza creo que se merece más que nadie el ascenso de categoría después de un año inmaculado minuto 12 de partido la tiene Naucet Pérez de momento Robert las ocasiones más claras para el Portugalete sí pero bueno no han convertido gol van 11 minutos 12 ya de esta primera de esta primera mitad sabíamos que no iba a ser sencillo pero la posición de Zorrilla muy apretando muchísimo a Castaño en salida de balón está complicando al conjunto de Ojo ahí está Ocolo tirando el recorte se mete por dentro apertura a la banda derecha intenta atacar el Portugalete bien ahora a Hitor la verdad que Hitor también ha hecho un temporadón sensacional mira Santa María cómo le choca a Hitor yo creo que le habrán advertido que es de sangre caliente el lateral y creo que lo van a buscar esperemos que sea inteligente Hitor para competir para permanecer con 11 porque qué importante Robert es sobre todo no encajar gol porque el Unión Suriaiza las tendrá sí va a tener las suyas y hay que pasar estos minutos complicados donde ellos están muy bien en la presión y donde están impidiendo que la Unión Suriaiza haga su juego es que están ganando todos los duelos y así es complicado ¡Ojo! ¡Ojo Dancé! ¡De nuevo el portero! El balón que hizo un extraño Robert golpeaba desde el perfil izquierdo Javi Elías que se incorporaba en ataque ahí está el lateral también muy profundo lo comentamos también en el partido de ida y el balón lo toca yo creo ligeramente Matías Matías Cedrés Matías así se envenena y es Nauzete que se tiene que sacar de encima con una buena intervención de nuevo segunda gran intervención del portero sureño lo estamos pasando mal Guille hay que darles un susto salir un poquito y ojo que vuelve a jugar desde su portero y con valentía lo sigue intentando el Unión Suriaiza que no va a cambiar su esquema de juego este es el hombre Robert que tiene que aparecer sí yo lo decíamos en el partido de ida necesitábamos un jugador que en este tipo de desplazamientos largos y quedarse alguna pelota que permitiese al equipo salir de su campo es Adán el que tiene que ser protagonista y tiene que quedarse algún balón para ojo que es falta de saque ahora se le resbaló el balón a Matías Cedrés tendrá que ser saque para el Portualete es algo que no haya entrado el balón que sí entró bueno pues le regala de nuevo este saque de banda se queja ahí Aitor Villar como buen veterano que tiene razón además en este caso pues el balón se le escapaba a Matías Cedrés es que hasta en esto se nota Robert es que el factor lluvia es que se nota mucho sobre todo en un campo como la Florida ahora ahí está Mati guardando el cuero juega hacia atrás para Andauce Pérez que de momento está siendo protagonista absoluto de la Unión Sur y dice que esto también es importante saber sufrir e incluso si las cosas van mal no encajar gol ya es mucho Robert porque repito en cualquier acción aislada en cualquier córner saque de banda ahí tiene que aparecer Castaño ahí tiene que aparecer Pope eso es juntarse los dos darle salida con centrales abiertos laterales profundos creo que es el juego de la Unión Sur Yaiza que después la venga a pedir por dentro tanto Moja como Trovento o el propio Diego Casopero para intentar romper esa línea de presión y meterles un susto que al final las cosas también pasan por la parte psicológica y en este caso la Unión Sur Yaiza ha sufrido muchísimo con esas tres buenas oportunidades del Portugalete aunque las cosas no se merecen se consiguen Guille y si el Yaiza llega y pega primero yo creo que es importante Robert que tal y como está ahora mismo el partido visto desde fuera que es mucho más sencillo siempre que es de dentro por delante Castaño y de Pope debería creo que aparecer un poquito más Diego Casopero Trovento incluso metiéndose por dentro porque en banda no están recibiendo mira donde persigue a los dos medio centros tanto Zorrilla no lo veíamos ahora con Castaño y Aitor Villar va detrás de Pope o sea es que al final la presión es prácticamente en uno contra uno y estamos perdiendo los duelos lo que hay que hacer es saltar ese primer pase tiene que llegar un hombre más seguramente o buscar eso en ese claro que vemos en el mediocampo aparte de Moja debería en el día de hoy aparecer Casopero y Trovento para oxigenarlo hay partidos que te marcan jugar abierto y partidos que te marcan jugar por dentro y creo que los espacios ahora mismo están precisamente por delante de Castaño y de Pope en esa zona de media punta eso le da o le dará si lo consigue hacer más oxígeno a la Unión Suriaiza porque repito la primera presión del Portugalete es buena ahora se zafa bien de ese primer embiste del Portugalete juega Matías Cedrés intentando meter velocidad por banda bien Cedrés ahora perdón era Casopero Casopero para Mati ahí está el ex del club Deportivo Tendriffo con centro lateral a punto de cazar la Adán en el primer palo bueno primero acercamiento Robert si eso es lo que decía yo meterles un susto que no se sientan tan cómodos y que sepan que el Unión Suriaiza puede romper líneas también y que tengan que dar un pasito atrás que busquen una mayor seguridad para que no haya opciones de peligro para el Jaiza y eso le puede venir muy bien al conjunto de Maxi Barrera la coge Ivón González el cancerbero buscando el largo para Ocoló es el Portugalete el que juega en campo contrario prácticamente monotemático el partido con el Portugalete siendo muy protagonista ahí está Villar Villar hacia el perfil izquierdo aparece Javi y la pone al segundo palo lo tienen claro lo tienen muy claro balón a banda romper líneas y balón dentro y colgarla dentro del área para buscar remate de cabeza pero hay que ser rápido en esa salida ahora Castaño quiere meter esa verticalidad que comentaba Robert algo de velocidad para sorprender al Portugalete que en momento está muy bien asentado en el terreno de juego juega Pato para Naucet Pérez ni aparece Facu porque esa primera salida como decíamos siempre la da el cancerbero del Unión Suriaiza que en momento está siendo el mejor el más protagonista no solo del Unión Suriaiza sino del partido con tres intervenciones espectaculares en estos primeros 17 minutos sale Castaño pierna izquierda apoyándose en Aitor Aitor que vuelve hacia atrás ahora es inteligente por parte del Unión Suriaiza no perder tan rápido para obligar al Portugalete a correr un poco detrás de la pelota juega Moja Basele ahí está el 16 del Unión Suriaiza para el zurdito para Castaño para el cerebro juega para Aitor Aitor que se prolonga un poquito en banda izquierda ojo que puede percutir sigue Aitor con el cuero Strovento ojo en centro lateral la intenta poner para Adán Cabrera la peleaba el 9 Robert balón para Ivón González bueno ahora salió bien el Unión Suriaiza combinando desde atrás la presencia un poquito más cerca del doble pivote de Moja viniendo a dar esas líneas de pase y ese apoyo ha permitido que el balón llegase a banda y sacar el centro de Aitor González no está llegando con mucha claridad el Unión Suriaiza pero poco a poco creo que se va asentando y si es capaz de ajustar en la salida desde atrás creo que va a tener opciones minuto 18 de partido juega el Portugalete ahí está Javier Lías con todo con la zurda mete el balón con Rosquito bien hacia la espalda de Matías Cedrés apoyado y arropado por Pope sigue el Portugalete intentando da caro con el balón en el centro lateral guarda bien Castaño juega en corto porque Pope se puede complicar a ver si puede sacar una falta o algo en claro bien ahora el Unión Suriaiza triangulando para salir de ahí bien Adán de primeras para Moja Moja no puede llegar el balón que lo vuelve a recuperar el Portugalete están muy bien colocados Guille y el cura ya nos gustó muchísimo en el partido de ida ese central izquierdo que está anticipando no permite que Adán coja una pelota ahora lo hizo bien el delantero sureño pero no no conectó con con Moja en salida de balón y eso le vuelve a generar otra opción de peligro y están muy metidos en campo propio ahí está Nau Nau C. Pérez el cancerbero dándole tranquilidad es todo saber leer bien no lo está pasando bien en Unión Suriaiza repito minuto 20 Robert 0-0 es la parte positiva ellos están muy bien ellos ya lo hicieron bien en esa presión es el Jaiza el que tiene que mover ficha para que haya un jugador más en la salida de balón y acercarlo a dobles al doble pivote a Castaño y a Pope porque si no va a ser un monólogo seguro que Maxi lo ajusta ya no solo con el cambio de algún movilista después sino ahora con la presencia incluso de Emiliano Trovento que no lo hemos nombrado y es un jugador clave en este equipo de momento ni Trovento ni Gasopero ni Adán Cabrera los tres hombres de arriba prácticamente han tocado la pelota eso es bastante representativo de lo mal entre comillas lo está pasando en Unión Suriaiza porque el que más la ha tocado es Nauce pero ojo que bueno ahora el desdoble por banda derecha del portugalete es Villar perseguido por Moja mete el pie Moja para despejarlo la ganan por arriba el balón que le cae a Mau Valiente enorme ahí el portero que se deja una patada en la cara no sé si le habrán tocado sí que le tocó a O'Colo a pedir disculpas vamos a ver la jugada repetida Valiente Nauce que le roza sí, sí, sí le hace daño por suerte parece que no impacta sí, es un roce pero tiene que ser doloroso Robert repásame también el banquillo del Unión Suriaiza porque sabemos que Maxi tiene alternativas sobre todo ofensivas que es ahora mismo lo que no está teniendo el Unión Suriaiza esa presencia arriba es verdad que lo está intentando pero de momento no está encontrando la fluidez en el juego en el banquillo sureño está Sione como portero suplente está Mario está Jami Melian está Alex Yunes está Agustín Gallego está Vitolo y está Ubay recordamos que Alex Yunes y Ubay siguen ahí su proceso de recuperación no sé hasta qué punto estarán al 100% pero los demás en perfecto estado tiene opciones Maxi muchísimas pero yo no veo no veo que ninguno de los de fuera salvo Alex Yunes pueda aportarle o incluso Ubay un poco más a este son los jugadores de dentro los que tienen que dar un pasito adelante y tienen que juntarse un poco más para darle salida de balón al Unión Suriaiza porque la presión de ellos es muy buena un momento asfixiando al Portugalete que destacó también mucho en el partido de ida precisamente por tener una presión aguerrida y duradera todo el partido estuvo apretando al Portugalete muy constante nos llamó la atención de los 90 minutos no bajaron el ritmo lo tienen bien estudiado al Unión Suriaiza pero el Unión Suriaiza tiene calidad y lo mejor es el resultado van 21 para 22 de esta primera parte sí que es cierto que han tenido sus oportunidades pero nadie pensó que esto iba a ser fácil Guille al final hay que sufrir hay que competir y hay que aguantar tira a Robert el Unión Suriaiza intentándolo por la banda izquierda es Emiliano Trovento está el capio que buena la idea para Dan Cabrera que importante es hacerles correr hacia atrás lo hemos comentado meterles también el miedo del cuerpo con este cómodo del Portugalete que sienta que también el Unión Suriaiza le puede hacer daño ojo el balón al corazón del área la guarda o colo bien Moja que está en todos lados el medio centro que bueno la ayuda defensiva de Moja la gana no hay nada sigan ahí está Moja Basele con la zurda que trabajó siempre del medio centro del conjunto de Maxi Barrera pieza fundamental para el técnico canario juega Diego Casopero dándole algo de pausa a Robert y buena hora la ayuda defensiva eso es lo que hay que hacer tiene que aparecer a Dan tiene que descargar ese balón de cara sobre Diego Casopero en este caso y al final permite al Unión Suriaiza no sufrir si no se la queda el delantero si no se la quedan los medias puntas los jugadores más adelantados del Unión Suriaiza la presión sigue siendo efectiva y siguen sin poder salir de campo propio ahí está Naucé Pérez pidiendo el balón a Pato Pato que se la deja a su compañero aparece Enrique Castaño muy cerquita demasiado cerca quizá ve algo largo hay que arriesgar un poco Guilla hay que meter algún balón largo hay que darles un susto si no podemos salir combinando sé que no le gusta a Maxi Barrera pero sí que saltarse una línea con pase largo mira ojo ahora una diagonal a la espalda de laterales para que tengan que correr para atrás ahí está Matías Cedrés buscando por dentro apoyándose en Castaño este para Moja con todo orientado con la zurda de zurdo a zurdo sigue Castaño el plan está claro tener la pelota lo tienen clarísimo desgastar al conjunto del Portugalete no fue efectivo pero eso está bien Robert balón largo vamos a ver si puede sacar algo en claro saque de banda para la unión sur Yaisa sí, sí hablábamos romper la línea con algún pase en diagonal largo en este caso fue una paralela a la llegada de Emiliano no la pudo la peleó y es banda para el Yaisa en campo en campo ofensivo con lo cual va a ser Pacu seguramente que la ponga dentro del área cuidado que tiene un saque larguísimo vamos Yaisa que hay mucho que ganar y poco que perder porque se han ganado el derecho de estar aquí porque han hecho un temporadón y porque más que nadie se merece este ascenso el conjunto de Maxi Barrera es Pacu el que la mete dentro del área ¡Ojo! ¡Trovento! pues primer disparo Robert primer acercamiento del unión sur Yaisa minuto 24 se le fue arriba a Emiliano Trovento pero el Yaisa entre otras cosas demostró que con muy poquito te puede hacer gol tiene mucha calidad el equipo sureño tiene muchísima calidad y sale del regata pierna buena pierna derecha hacia el interior como le gusta a él y el golpeo se le va algo por arriba de la portería de Ivón pero bueno es el primer yo creo el primer disparo no llega a puerta pero es el primer disparo con intención del unión sur Yaisa y cae el agua con intensidad en Bilbao en Portugalete algo también que se podía esperar cuando juega ya el unión sur Yaisa casopero casopero para Moja Moja que descarga para Heitor Heitor con la zurda buscando el balón en largo para Dan Cabrera que está apareciendo muy poquito personalidad personalidad tiene unión sur Yaisa y que importante ahora que estoy viendo el partido Robert y que pena nuestro amigo Alex Yunes no está en disposición porque Alex era yo he visto decenas de partidos de unión sur Yaisa de este perfil pasándolo mal y Alex Yunes sacar faltas correrlas ganarlas y eso para el equipo le da muchísimo muchísimo oxígeno muchísimo Guille es una auténtica pena que lo comentábamos en tu programa en directo marca a lo largo de la semana seguramente si Maxi Barrera tuviese dos piezas la semana pasada antes de empezar esta eliminatoria pensadas en el mes de septiembre sería el portero y el delantero lo tenía claro que iba a ser Naucet iba a ser Alex Yunes y no ha podido contar hasta ahora con ninguno de ellos ahora interviene en Naucet pero no puede seguir contando con Alex Yunes está lesionado el chico y sería básico para saber vamos a ver cuántos minutos puede participar a lo largo del partido porque creo que es fundamental para para el equipo además yo soy de los que piensa que en este tipo de partidos los grandes jugadores son los que marcan la diferencia y aparecen en los buenos momentos juega la Unión Surieiza perfil izquierdo en el carril del 3 desde el lateral intenta golpear a Itor la segunda jugada la está ganando todas el Portugalete la intenta guardar ahora mismo el conjunto vasco centro lateral ojo el balón al corazón del área despeja bien Facu mete la cabeza mete la testa el central ahí está Casopero ahora hay que intentar hacerlo largo hay que intentar correr se resbala Casopero llámenme pesado llámenme loco pero estoy viendo que el factor hierba natural está pasando factura en la Unión Surieiza y repito con conocimiento de causa que sí que es cierto que es un handicap muy importante para un futbolista porque cambia todo no estoy muy de acuerdo que sea tanto el hierba natural sino como la cantidad de agua que está jadeando tengo dudas hasta que los jugadores de Unión Surieiza tengan taco de aluminio tengo hasta dudas es posible que no bueno puede ser supongo que lo habrán pensado son jugadores expertos y tienen un buen entrenador Adai segundo entrenador también conoce perfectamente como son como son este tipo de circunstancias con lo cual seguramente lo habrán lo habrán al lado y lo habrán valorado pero se desvaloró yo creo que tiene más que ver con el agua Guille que está cayendo muchísima agua está muy rápido el terreno de juego claro pero es que el agua en la hierba natural hace un efecto que no tiene nada que ver con el sintético repito los controles los golpeos las conducciones es que no tiene nada que ver y creo que le está pasando factura incluso la forma de correr el esfuerzo físico es totalmente diferente el campo es como no sé si escuchábamos es una moqueta sí sí el campo está en perfectas condiciones por lo menos la parte que se puede ver está muy muy bien y creo que las condiciones son iguales para los dos no se va a quejar el Unión Suriaiza como si se quejó el Portugalet desde luego que aire volcánico no hay en el País Vasco hay lluvia pero no cenizas volcánicas para respirar juega el Portugalete perfil izquierdo la intenta guardar Gonzalo Zorrilla el ariete del equipo vasco la roba bien Pope en la medular juega para Castaño Castaño para Facu Facu que tiene su mejor seguro hacia atrás ya lo vi en la primera eliminatoria ve un poco desconectado Enrique Castaño creo que tiene que ser más protagonista no fue el Castaño de las semifinales y de la final regional con el otro día contra el Portugalete creo que tiene que aparecer mucho más porque es quizá el metrómetro que tiene Maxi dentro del terreno de juego juega Castaño precisamente hacia Matías Cedrés el problema es que no tiene alternativas por delante no están apareciendo los apoyos de hecho lo reclama lo está reclamando antes Pope Moja el propio Mati además hay Maxi bien animando a los chicos sabiendo que seguramente no estén pasando el partido más cómodo de su vida se le cae hasta el balón de todo el agua que está es la segunda vez ya se le resbala el balón a Mati Cedrés jugando para Adán Cabrera Adán Cabrera vaya error ahora en la entrega hacia atrás ojo porque puede correr el Portugalete la roba bien Pato la zaga del Unión Surieza achicando agua y nunca mejor dicho balón directamente fuera y Robert llegamos a la primera media hora de partido hay que quedar esos balones Guilherme sensaciones regular tirando a mal pero sí que es cierto que bueno dentro de lo que cabe el 0-0 ahora mismo en estos primeros 30 minutos lo mejor es el resultado volvió a ser una cosa parecida a lo de la primera parte de la ida y creo que ahora lleva 15 minutos sin pasar a puro recordamos esa última opción del Portugalete que saca que saca bien Naucet pero ojo ahí Tor juega para Trovento bien ahora la Unión Sur ya intentando triangular salir por la banda derecha se equivoca a Trovento se le escapa se le escapa la pelota en la conducción es que es difícil háganme caso es complicado sobre todo si no está acostumbrado a aclimatarte a la hierba natural una hierba natural mojada que repito no tiene nada que ver ni el control ni la conducción ni el golpeo nada es como si fuese prácticamente un deporte diferente juega el Unión Suriaiza que repito dentro de lo que estamos viendo lo mejor es que sigue el 0-0 lo mejor es que esta Unión Suriaiza incluso pasándolo mal es muy complicado meterle gol hasta 7 porterías a 0 en los últimos 8 partidos de liga para la portería de Nocez Pérez juega Moja ahí está el todoterreno de la Unión Suriaiza intentando avanzar posiciones se equivoca en la entrega Trovento la puede perder mete el pie Moja bien para recuperar ese balón que había perdido Trovento están muy agresivos en la presión llegan bien están ganando los duelos porque Moja lo hace bien a Trovento se le queda enganchado el pie luego hace falta bueno creo que la falta es correcta corta la transición sin amarilla impide que la progresión del Portugalete y bueno vuelta a defender lo intentó con ese balón largo creo que era una buena opción con Moja caído a banda izquierda también es otra posibilidad porque el chico se las va a quedar es un poco lo que nos tendría que dar a Dan quedarse esos balones y ser más protagonista en un partido tan importante y Evo González ahí está el portero minuto ya 31 sobrepasada la media hora de juego golpea en largo buscando a Zorrilla el balón que se va a ir largo hasta las inmediaciones de Noce Pérez ahora le pide que salga al equipo vamos a probar ¿por qué no? vamos a golpear un en largo no va a jugar en corto no creo que vaya a cambiar el unión sulleza su estilo pero eso no es malo buscar alternativas cuando no te sale lo tuyo claro pero es que la otra opción es que alguno de la gente de arriba se quede la pelota van a buscar a Moja eso sí ahí estamos viendo ya por lo menos avanza Yardas si estuvieras hablando de otro deporte Moja sí es el perfil de jugador que se puede quedar esos balones o por lo menos pelearla porque pelearla permite este tipo de acciones en esa que levanta según las jugadas ya estás en campo contrario Aitor la va a poner a rodar ahí está el lateral intentando buscar en largo se va a sacar a banda de nuevo para el unión sulleza vamos a ir la parroquia verde y negra verdilla del conjunto sureño arropando a los chicos de momento el unión sulleza repito no nos está pasando bien pero sigue el 0-0 del marcador minuto 32 de partido el Portugalete que está siendo mejor pero sí que es cierto que también ha bajado algo Robert los decibelios porque empezó en los primeros 15 minutos con muchísima presencia en la portería de Andonset y ahora mismo lleva ya un tiempito sin generar peligro si hablábamos de esa capacidad defensiva esa capacidad en la presión capacidad de anticipar pero bueno todo eso con el paso de los minutos por las dos partes el Jaisa justa aparecen más jugadores entre líneas para recibir balón con lo cual es más difícil que te puedan presionar y después también el cansancio y en el apartado físico yo seguro que el campo también les va a pasar factura evidentemente son un equipo de la misma categoría no pueden ser tan superiores ni demostrar esa capacidad física durante los 90 minutos la pone a rodar Jabilías saca de banda ahí salta Villar con su par la gana viene el Unión Suriaiza despeja en largo es Adam Cabrera el que intenta recuperar esa segunda jugada inicia la presión en solitario la acompaña ahora Diego Casopero a ver si le puede asfixiar un poco el Unión Suriaiza era moja el que llegaba pero tarde el balón que va largo piden ahora falta un jugador del Portugalete que está tendido en el terreno de juego no lo señala el colegiado la contienda despeja Pato con la pierna izquierda el balón que no tiene dueño es el Portugalete el que se hace con la segunda jugada como casi siempre por el momento que se está quedando con esos segundos balones y veo sobre todo Robert varias cosas por parte del Unión Suriaiza ahora lo comentamos era Casopero el que intentaba correr y lo dicho Robert veo poca presencia arriba y sobre todo una medular ahora mismo sobrepasada por los hombres del Portugalete Javi Elías ahí está el lateral sí ellos hacen muy bien la presión y además cuando el Jaisa intenta progresar se mete Santa María por el centro y les genera una superioridad también que impide que el Unión Suriaiza reciba entre líneas tienen que intentar mover algún jugador más para llegar quizá meter entre centrales a Castaño para darle un apoyo más y que Pope venga el balón al corazón del área ojo la segunda jugada que le vuelve a caer llega bien Trovento una ayuda defensiva es Ander Santa María apertura la banda bien roba el Unión Suriaiza intentaba correr el propio Trovento que jugada ahora de Ocolo por la banda que bueno este futbolista lo comentamos también en el partido de ida que tenía muchísimo desborde ahí está Javi Elías metiendo el nodo al corazón puede salir no vale falta es falta vale es falta la señal se queja la parroquia Milbaína pero nada pero es falta hace falta sobre creo que es Pato el que llegaba en cobertura y al despegar la pelota le hacen falta es falta muy clara sacará la Unión Suriaiza cuando van 34 para 35 Guille la situación no cambia mucho hablábamos de esa posibilidad de jugar un poco más en largo pero el Jaiza no lo va a utilizar Guille creo que va a salir con un balón yo me tenía un poco más a Castaño más cerca para evitar que esa presión que hace Zorrilla sobre él y que después libera al central para que pueda apretar pelota creo que un poquito más atrás para la llegada de Pope y tener un apoyo más sería bueno incluso que algún jugador más como Casopero también entrase en esa línea de pase por dentro porque no está funcionando y está facilitando un poco la presión del Portugalet bien ahora en serie de balón que buena la salida que bueno el control orientado ante la presión de Moja sale por la banda izquierda es Javi Elías Javi Elías para Ocolo o el Colo que le da el pase o por lo menos la alternativa Villar el balón que lo recupera Moja Moja intenta salir en carrera con Castaño pero ese no es su fuerte la pierde Castaño el balón que lo recupera del Cura ahí está el central que hizo un muy buen partido en la ida perdón Javi Elías buscando por dentro para Ocolo de nuevo el Portugalete dentro de la área contraria fuera de juego el Portugalete así lo señala el colegiado de la contienda Robert minuto 36 de partido 0-0 en el electrónico y son de esos encuentros Robert donde le vendrá muy bien creo pasar por tú en el vestuario vamos a ver si es capaz de volver a acercarse a inmediaciones de la portería de Ivón González el Unión Suriaiza antes de acabar este primer tiempo y seguramente Maxi será capaz de ajustar porque estamos viendo ahí como salta directamente uno de los delanteros ellos se echan para atrás para evitar esa línea de pase con Castaño y no aparece otro jugador para recibir el apoyo entonces es muy difícil salir tiene que aparecer uno más tiene que aparecer Pop porque yo creo que eso también la función que habían previsto que hiciese el chico hoy y no está apareciendo ahí está ahí está ahí es donde tiene que aparecer un jugador más entre centrales para liberar un poco la línea de pase sobre Castaño y que pueda llegar el balón a cualquiera de los dos media puntas ahí estamos viendo Juega el Unión Suriaiza por la izquierda vuelve a perder pero la segunda jugada le cae con algo de fortuna a Moja Moja retrasa para Pato Pato golpea en largo pierna derecha buscando la carrera de Emiliano Trevento sale bien de Ivón González así se equivoca el Unión Suriaiza creo que tiene que seguir con esa intención de jugar la pelota porque por lo menos si no es capaz de progresar por lo menos desgasta al rival con esos valores largos son muy sencillos y muy fáciles por un equipo que está muy acostumbrado a ese juego y Robert recuérdanos porque hay espectadores que nos están escribiendo qué pasará si se llega con empate de 0-0 a la conclusión de los 90 tiempo extra tiempo añadido tiempo de prórroga dos partes de 15 minutos con una ventana más de cambio en ese tiempo extra y de continuar el empate pues acabará el partido con una tanda de penaltis ahora hay falta hay falta sobre Moja no la señala el colegiado el balón que le cae al Portugalete con muchos hombres por delante de balón conduce desde el perfil izquierdo y Zurieta ahí está el lateral recibiendo por el perfil izquierdo se mete Villar por dentro para darle el primer apoño ojo porque se puede ir qué bien se va de su marca qué bien se va de su par llega bien Pato metiendo la pata despeja directamente a la zona de hinchas del Portugalete si se para es amarilla Guille creo que hizo mal el jugador del Portugalete le viene muy bien a la Unión Sur-Yaisa porque ahí todo lo había enganchado de la camiseta despeja la Unión Sur-Yaisa sin contemplaciones buscando a Cabrera no tocó un balón Adán también el hombre está haciendo lo que puede ahí arriba en solitario pero es llamativo Robert o significativo yo creo que no es el típico delantero tampoco es su función principal que no es un delantero no es su fuerte no es exactamente no es su fuerte no es una de sus condiciones y él bastante hace se está peleando con dos centrales un jugador por delante como Santa María poco más puede hacer pero es representativo que cuando el número de tu equipo no toca un balón significa que no lo estás pasando bien Aitor minuto 38 de partido 0-0 para sacar de banda el Unión Sur-Yaisa vemos ahí a Roy y a jugadores del Unión Sur-Yaisa aparte de los seguidores del conjunto berinegro ahora es el portugalete que intenta salir en transición rápida conduce Gonzalo Zarrilla ahí está el ariete del conjunto de Bilbao ahí está el equipo jarrillero metiéndose en campo contrario Javi Elías perseguido y apretado bien ahora en ayuda defensiva creo que es Diego Casopero el que ayuda a Matías el balón que le cae a Villar Villar con la pierna derecha ojo al centro al segundo palo ojo que puede rematar fuera o colo fuera pero muy bien el repliegue del Unión Sur-Yaisa va a ser saquesquina no aprecio muy bien a ver quién la despeja pensé que la había enviado directamente fuera queda Pato Pato el que mete ahí no lo veo muy bien la verdad pero va a ser saquesquina para el Portugalete debe ser porque no protestan nadie el Unión Sur-Yaisa ojo estos balones Guille toda la artillería del Portugalete en campo contrario balón con pierna derecha abierto la intenta guardar Santa María la segunda jugada dispara Villar el balón que se va alto pero no sale bien now ahora corre se la envía en largo a Diego Casopero vamos al control le gana bien ahora que pena porque tenía verde tenía campo para correr Casopero pero fue muy contundente fortísimo el Portugalete también en tarea defensiva este chico está siendo el jugador del Portugalete en la eliminatoria que difícil defenderse balón y va con todo era buen saque con la mano de Nao lo había puesto en ventaja pero llega muy bien a la cobertura corrigiendo O'Colo ahí está Matías Cedres para Moja que bueno es que seguramente sea también para mí del campo el más destacado junto con Nao porque está intentándolo por lo menos mucho Moja Basel ahí está Moja guardándola bien le hace falta árbitro que listo además ahora sí la señala porque ha habido tres sobre Moja que no se ha señalado un poco de pausa vamos a meter un balón arriba además como está un buen chaval Robert que nunca protesta yo creo que le pitan menos de las que deberían clarísima suena para muchos equipos ya Moja es difícil retenerlo Guille un gran futbolista un gran fichaje que llegó prácticamente en extremis y que para mí ha sido junto con Naocez Pérez seguramente el estandarte del Estudio Soviético hay muchos en el equipo contando que todos han hecho un gran año también la pareja central ojo Nao se animaba primer tiro a puerta ya lo ha conseguido la de Marcos minuto 41 de partido primer tiro a puerta Naocez Pérez Naocez Pérez ya le vimos lo anuló por que era libre indirecto pero pero ya hizo un un tanto ahí está Ivón González sacando también le pega bien el tío en pie Ivón González al bote pronto buscando en largo a Zorrilla ahora sí que está ganando las segundas jugadas el Portugalete eso le permite repito coger algo de fuelle vamos Casopero Casopero que conduce bien con la pierna izquierda guarda dando la pierda apertura hacia la banda izquierda está metido sí parece que estuviese metido Emiliano Trovento 42 ese partido Robert 0-0 seguimos en el estadio de Florida en directo en Lancelot de televisión en Lancelot Radio en Radio Marca Lancelot de Robert una retransmisión también que está siendo producida con la ayuda de diferentes entes que han arropado un poco al grupo Lancelot Medios para poder llevar este trabajo adelante a Turismo Lanzarote unidos por Llaiza son los principales patrocinadores de esta retransmisión al cual se agradecemos y gracias a Turismo Lanzarote y a Unidos por Llaiza les estamos llevando a todos ustedes estas imágenes esta primera mitad y así como todo el partido entre el Portugalete y el Unión Suyaiza este partido de vuelta de la eliminatoria de ascenso a la segunda red unidos por Llaiza y Turismo Lanzarote con esa pantalla también que se ha instalado en plena plaza de UGA juega no se espere minuto 42 de partido 0-0 en el electrónico de momento sensaciones malas pero buen resultado porque recuerden llegado al final del partido nos iremos a la prórroga y en caso de seguir empate nos iremos a la tanda de penaltis pelea de la Unión Suyaiza en la medular pero ganan todas en esa segunda jugada que futbolista Colo se va a Colo potentísimo pero llega Facu ahí llega el hermano pequeño de Pato para meter el pie la verdad que también intensísimo siempre los centrales de la Unión Suyaiza que junto a Andoncet Pérez están manteniendo ahí veíamos a Javi protestando es que yo creo que viene de una acción en la que es falta y no la señala al colegiado y le genera una situación ahí ahí está el rifirra frente banquillo Javi Melián que lo veíamos defendiendo a sus compañeros como tiene que ser vemos ahí a Pato también encarándose un poco con la grada es difícil que Maxi y que su equipo proteste es un equipo muy señorial con los colegiados para Matías Cedrez primera cartulina para el conjunto Matías Cedrez además es un trozo pan empujaba ya un jugador vasco que se lleva también rápido al suelo jugador de carácter Matías no le van a comer la tostada es un equipo con mucha personalidad no va a tener no va a tener problemas en ir a la guerra con el Portugal y estos partidos yo siempre he sido un gran defensor de intentar evitar los follones por supuesto las trifulcas cartulina amarilla ahora para integrante el que está con Jaime Melián no sé si a Jaime Melián le demostró o no la cartulina amarilla de momento vemos ahí a Maxi que le está pidiendo le está diciendo seguramente conozco a Maxi le está diciendo a Jaime Melián que no haga tonterías que al final van a necesitar a todos el conjunto verde y negro para pasar esta eliminatoria y para ascender de categoría mira ayer la afición del Nasti que montó la liada como tirando balones y al final le regalan ocho minutos más a un Málaga que lo aprovecha y se mete en la Liga Hypermotion gracias a esos ocho diez minutos de prolongación que dieron recuerdo pero lo que comentabas tú Robert cuando lo estás pasando mal como es el día de hoy también hay que sacar un poco de carácter y meter la pata y apretarlo un poco al árbitro porque también en un partido jugando como visitante si no le aprietas un poco también pero el jugador tiene ahí está veíamos a Enrique Castaño hablando con el colegiado tiene a Naucet Pérez ojo Robert balón dentro del área la tía del Portugalete mete el pie Castaño lo está pasando mal la Unión Surgeiza hay que llegar al descanso con el 0-0 la roba el conjunto usureño la villara la mete el pie vaya batiburrillo ahora de piernas Robert en el área de la Unión Surgeiza cuando llegamos al 45 si te comentaba que hay jugadores con personalidad suficiente en el campo y con experiencia para manejarse en este tipo de acciones ojo ojo el disparo mete bien Facu que tiene que como puede incrustar su rodilla en el piso para despejar ese balón la tía bien ahora mismo el Portugalete ya sobrepasado el 45 de juego nos iremos hasta el 47 ojo el balón por dentro bien ahora en tarea defensiva Pato al cruce la verdad que espectacular me está recordando Guille y lo voy a decir ya antes de que acabe estos primeros 45 minutos esta primera parte del partido me está recordando un Manchester City Real Madrid agobiado el conjunto de Carlo Ancelotti durante esos muchos muchos minutos del partido defendiendo trabajando compitiendo y aprovechando después su oportunidad los colores seguramente también se parezcan y por qué no podría ser un partido del mismo sino golpeando Cés Pérez cuando en este preciso instante el colegiado de contienda dice que no hay tiempo para más Maxi y Adai ahí van en imágenes hablando al túnel de vestuario Adai que se acerca a los jugadores para que algunos seguramente se ejerciten vemos ahí a Alex Yunes vemos a Aubay parece que van todos al túnel de vestuario supongo que Maxi querrá hablar con los suyos tranquilizarle porque sí que es cierto que no ha sido una buena primera parte pero el 0-0 sigue en el marcador Robert hacemos una pequeña pausa volvemos en 10 minutos con todo lo que ocurra en el desenlace de este ascenso en este partido en la Florida en Lancelot Televisión entre el Portugalete y el Unión Sur Ya estamos de vuelta en el Municipal de la Florida vemos a Unión Sur ya saliendo ya de túnel de vestuario el Portugalete que ya está sobre el césped llovido mucha lluvia en la mañana de hoy Robert en el País Vasco 0-0 en la primera parte superior el Portugalete con las ocasiones más claras y un conjunto de Maxi Barrera que seguramente lo mejor que haya podido rescatar esta primera parte Robert ha sido el resultado el 0-0 que por el momento no es nada malo dadas las circunstancias y visto los visto en los primeros 45 minutos sin duda sin duda lo mejor el resultado sabíamos que no iba a ser fácil apretó sobre todo más en el inicio con oportunidades muy claras hasta 3 del Portugalete luego parece que las fuerzas a pesar de que el dominio era del conjunto vizcaíno fue decayendo incluso tuvo el Unión Sur ya ese tiro de Emiliano Trovento que se fue alto incluso también el disparo anecdótico pero desde su propio campo de Naucet Pérez que fue el único tiro entre tres palos del conjunto sureño vamos a ver cómo arranca que parece sin cambios el segundo tiempo en la Florida ahí vemos a Hitor Villar al jugador más destacado seguramente de este Portugalete el más peligroso el 7 el zurdo al Unión Sur ya lo vemos ya acostado a la derecha de nuestras pantallas de blanco impoluto de momento repito no ha sido una buena primera parte pero el 0-0 sigue en el marcador con lo cual está todo por decidir 45 minutos Robert 45 para la gloria y siendo la gloria tampoco iría que no sea el fracaso porque la temporada ha sido soberbia vamos a visualizar en positivo vamos a pensar en un gol del Unión Sur ya quizá que le permita conseguir ese ascenso y no llegar a la prórroga y él no llegar a los penaltis un golito del Unión Sur le daría el ascenso a segunda red arranca la segunda mitad es el Portugalete que golpea en largo buscando el perfil derecho como del equipo jarrillero intenta percutir por la banda derecha viene Hitor metiendo ahora la zurda el balón que se va por línea de cal o sea que banda para Hitor y Zurieta busca en largo no tiene tiempo que perder el Portugalete sabe que asfixió al Unión Sur en la primera parte y supongo que querrá imprimir Robert Ritmo a este segundo acto porque puede llegar a pensar que el Jaiza está noqueado pero también te digo el conjunto sureño sabe sufrir he visto partidos aquí en casa en la tercera división en la liga regular donde no ha estado especialmente bien el Unión Sur y Jaiza y al final aparece Trovento aparece el que sea y el Unión Sur y Jaiza también tendrá seguramente Robert sus opciones en esta segunda mitad si hablábamos fuera de micros en este tiempo de descanso de que nos hacía falta un poquito más balón en los medias puntas tanto Diego Casopero que no está haciendo el mejor playoff del Unión Sur y Jaiza no está siendo de lo mejor en este playoff también la falta de balón pues evidentemente le condiciona muy mucho su juego también un Emiliano Androvento muy marcado con la defensa muy pendiente de él de su evolución dentro del terreno del juego le están impidiendo recibir y ser protagonista creo que el Unión Sur y Jaiza tiene que dar un pasito en algunos jugadores hacia adelante en estos segundos 45 minutos y esperemos esperemos porque el único que ha aparecido un poquito ha sido Moja y Nauce Pérez juega el Portugalete campo contrario Robert en zona de 3 cuartos intenta triangular el equipo de Franco del míster del Portugalete que también le vimos muy tranquilo en la primera mitad bien ahora abajo salió contundente el cancerbero del Unión Sur y Jaiza será saque de esquina para el Portugalete una más mucha tranquilidad la presencia de Nauce Pérez sobre el terreno de juego creo que es uno de los baluartes de este equipo y que esté hoy en la Florida es muy importante le va a poner el conjunto jarrillero pierna izquierda levanta una mano el balón que va a ir abierto al corazón del área ojo Santa María intentaba impactar despeja como puede el Unión Sur y Jaiza ese Hitor Pope el balón que lo vuelve a repeler Enrique Castaño ahí está Trovento ahora hay que no perderla la pierna Trovento bien al suelo fue contundente con todo Diego Casopero era perdona Hitor el que intentaba despejar es Nauce Pérez finalmente el que la envía a saque de banda Robert veo fuera de partido Emiliano Trovento y es muy importante que se meta que deje de protestar pedía ahora una mano se inhibe de la acción la pelota vuelve a caer a su área creo que tiene que centrarse en el partido Emiliano sabemos que es un jugador muy vigilado muy marcado pero él tiene tiene que coger el peso específico ahí lo tenemos ahí está el propio Trovento con pierna izquierda conduciendo el capi mete bien eso es eso es Arizzi Zurieta el pie el balón que se va por línea lateral es una pieza muy clave para este equipo es un goleador es un jugador quizá en ataque junto con Moja el que más presencia tiene y está muy vigilado y no está entrando en juego y eso le está sacando de Quicio tiene que recuperar sensaciones juega la Unión Suriaiza Trovento intenta guardar el cuero Hector que la despeja con la pierna izquierda el cuero que cae a zona central la despeja el Portugalete sin contemplaciones cuero para la Unión Suriaiza que avanza a posiciones se mete en campo contrario en la zona de la medular en el perfil derecho bien ahora el recorte de la Unión Suriaiza ahí está Casopero pierna izquierda vamos a ver si el zurdito puede crear algo más que en la primera mitad juega el conjunto en Maxi Barrera zona central ahí está Pato Pato con la uff hay falta que me lo hace eso protege con el cuerpo hace cobertura técnica sobre la pelota y genera esa falta para seguir teniendo balón falta clara de zorrilla sobre el zaguero de la Unión Suriaiza juega por mediación de Hector el equipo verde y negro hoy de blanco tira el recorte tira la bicicleta otra vez le decía le decía a Maxi por el gesto que realizaba a Hector que se metiese por dentro que no tapase que no facilitase la presión que jugase un poco más por dentro para seguramente liberar línea de pase sobre Trovento sobre alguno de los jugadores que puedan ocupar la banda y Pato está creo con más presencia con balón para intentar filtrar y romper esa primera línea ahí lo vemos como ya es la tercera vez que lo hace el Unión Suriaiza en este segundo tiempo buscan más el apoyo por dentro tiran a Castaño a banda y meten a algún jugador más por dentro lo reclamamos en la primera mitad golpeando Robben en largo intentando quedarse la gran cadera la pierde el ariete del Unión Suriaiza corre el Portugalete ahora por el perfil derecho perseguido bien ahora por los tagueros del conjunto verde y negro será ahí vemos a a Facu con Hector Villar está bien cuando está un poco apagado el Unión Suriaiza también está bien marcado un poco de territorio ellos se manejan bien le está comiendo la tostada un poco el Portugalete al conjunto de Maxi Barrera pero sabemos que con Pato y Facu tenemos un seguro y a eso que añadirle Noce Pérez la verdad que el mejor del partido por el momento con cuatro intervenciones muy destacadas sobre todo en los primeros compases del partido va a ser saque de esquina para el Portugalete perfil derecho el balón va a ir abierto ojo bien ahora despeja el propio Facu la segunda jugada que le cae al Portugalete la pelea Casopero Casopero que va hablando en la presión ojo la segunda jugada está un poco mal colocado en los corners en la defensa del borde del área creo que ya le ha pasado en el primer tiempo ellos son muy muy fuertes en el balón parado y tienen que poner algún jugador más seguramente porque ellos cargan con muchos jugadores el área y se distribuyen bien en zona ofensiva en las acciones de balón parado de nuevo saque de esquina para el Portugalete la va a poner en movimiento David Nantes pierna izquierda el balón que va a ir abierto al corazón del área se abre demasiado intenta rematar Zorrilla gol mierda gol de Gonzalo Zorrilla que buen balón muy abierto desde mi punto de vista de David Nantes se veía venir el Robert estaba atacando mucho el Portugalete la primera parte fue una cosa y derribo y al final llegó Zorrilla con la cabeza el espigado ariete del conjunto jarrillero remata libre de marca Pope creo que es el que no puede llegar le bloquean le bloquean le excluyen el cura sale en la marca libre vemos como del cura bloquea Hitor y remata totalmente solo no puede llegar Naucete la pelota es muy buena va abierta escapando de de la posible defensa de los centrales lanzaroteños y al final la cosa que se pone muy cuesta arriba hay que remar hay que intentar marcar un gol cuanto antes no sé si en el fondo le puede llegar a venir bien el otro día reaccionó bastante bien el Unión Sur ya hizo al gol del del Portugalete pero bueno jarro de agua fría para los intereses sureños queda tiempo toda la segunda mitad se puede remontar se puede empatar el partido pero si que es cierto que el Unión Sur ya no tanto por el tiempo es que tiene que intentar algo más sobre todo en la zona de arriba porque es muy complicado defenderse durante todo el partido quedan todavía prácticamente los 45 minutos de la segunda mitad porque estamos en el 52 y repito está tan solo un gol de eliminar esta contienda lo celebra el estadio de la Florida pero todavía no está todo dicho porque el Unión Sur tiene capacidad tiene talento para poder empatar el partido pero sí que es cierto que en el día de hoy está siendo sobrepasado Robert por el Portugalete que la verdad que está siendo un rival muy duro en esta última eliminatoria un poco paralelo a lo que vimos también en el Municipal La Cinta la misma presión por parte del conjunto vizcaíno muy duro muy agresivo ganando duelos impidiendo que el Unión Sur haga su fútbol Ivón Franco buen conocedor en estos días del juego sureño le está cortando todas las alas de posesión de balón y le está impidiendo conectar con los medias puntas prácticamente no ha tenido presencia en campo en campo ofensivo Robert y visto un poco lo visto repásame de nuevo el banquillo del Unión Sur y Eiza porque sí que es verdad que otra cosa no pero alternativas arriba tiene y sinceramente llegados al minuto 53 el Unión Sur y Eiza ya no es que vaya perdiendo que eso puede pasar pero no está teniendo nada de presencia nada en área contraria y no sé si Gallego todavía queda tiempo intentar mover algo tú moverías algo ahora mismo que fuese Maxi Barrera para intentar por lo menos cambiar un poco el signo del encuentro bueno era confiado en este bloque muchas veces y va a ser difícil que hasta dentro de 15 minutos así haga alguna modificación ojo al balón parado de nuevo ojo al balón que va al corazón del área Robert ahora me das tu punto de vista la espeja viene en el Unión Sur y Eiza que lleva prácticamente casi todo el partido achicando agua en este estadio de la Florida juega el Portugalete ahora intentaba correr el Unión Sur y Eiza va a haber falta y lo dicho yo la verdad que he visto lo he visto es verdad que nos gusta a veces jugar a ser entrenadores pero está Agustín Gallego en el campo está Agustín Gallego ya en el terreno de juego no sé quién se ha retirado del equipo de Maxi Barrera supongo que Pope ¿no? habrá mantenido esa estructura no lo hemos podido observar el cambio seguro que fue en tiempo de descuento al que no parece que vemos esa Pope entraría Agustín Gallego banda derecha esa posición metería más a Diego Casopero por dentro y junto a Moja y giraría más en profundidad y abierto a Emiliano Trovento dejando un solo medio centro ha jugado muchísimas veces así gran parte de la temporada solo con Enrique Castaño en esa posición por delante de centrales y vamos a ver si le funciona vamos a ver porque ya está pero yo creo que el problema Guille está arriba y yo sinceramente o bien si no está Les Dunes para jugar ya yo metería Uy como delante de los centros por lo menos para que se quedase esas pelotas porque si no es muy difícil algo que hay que hacer porque desde luego repito está siendo prácticamente testimonial el ataque del Unión Suria hizo la segunda jugada dentro del área por lo menos pisa el área contrario ya el área de Ivón González del Cancerbero del Portugalete que hasta el momento ha tenido una mañana plácida prácticamente ninguna intervención del portero vasco en estos primeros 55 minutos de partido ya está como comentaba Robert Agustín Gallego en el terreno de juego se ha retirado Pope parece que Moja se junta más en ese bloqueo del área por el color de las botas no era Pope era Pacu al que bloquearon en el gol del Portugalete si, si que tenía no sé si fue Aitor que tenía marca bueno da igual al final es un bloqueo que sale el jugador liberado en este caso Zorrilla y remata muy cómodo vamos a ver lo que puede aportar Agustín Gallego repito todavía tiene alternativas Maxi Barrera veremos a ver cuándo efectúa los siguientes cambios el conjunto lanzaloteño golpea el largo ahora para Naucet Pérez que ahora no tiene tiempo que perder el Unión Suriaiza juega Mati Cedrez hacia atrás para su compañero para Facu viene Enrique Castaño en corto para dar esa primera salida ese primer apoyo pero aprieta bien el Portugalete que otra cosa no pero ha mostrado muchísima intensidad sin balón en el equipo dirigido por Iván Franco bien ahora el recorte del Unión Suriaiza es Pato Pato que mete el pie abajo golpea Castaño con pierna izquierda hay que dársela pide falta Diego Casopero Casopero para Trovento ojo el Unión Suriaiza ojo Trovento fuera de juego que pena que fuera de juego se precipitó un poco Trovento en la carrera no, no viene de antes el fuera de juego que está en posición adelantada que es creo que es Adán Cabrera el que 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 asiste en este caso que es Agustín Gallego viene de posición antirreglamentaria 56 de partido 57 ya 1-0 gana el Portugalete en Unión Suriaiza que necesita si o si un gol como sea porque no hay tiempo para más porque no hay otra oportunidad porque es la última eliminatoria el último partido para poder optar Robert a un play-off de ascenso para celebrar después de 14 años que un equipo lanzagoteño está por encima de la tercera división va a ser saque de esquina nuevo para el Portugalete ellos están muy intensos bien situados sobre el terreno de juego dejan muy pocos espacios en esa presión adelantada es un equipo muy solidario corren todos y le están generando muchísimos problemas en ese primer pase e intentar romper esa primera línea creo que si la rompiesen tendrían opciones como acabamos de ver con esa incorporación fuera de juego de Trovento pero le están impidiendo hacer su juego y es complicado nuevo córner córner para el Portugalete perfil izquierdo ojo el balón al corazón del área remató alto de nuevo del cura el que impactaba se le va alto la verdad que es difícil este Portugalete porque también aparte de tener calidad aparte de tener físico luego va bien por arriba los saques de esquina los balones la presión con hasta tres jugadores ahí después saltan todos más claro si el árbitro no corta eso con amarilla es una falta muy clara ahora hay falta sobre Diego Casopero Aitor ahí que solo recriminaba a su par le pide cartulina al señor Parra al colegiado de la contienda muy fuerte abajo es cartulina amarilla clarísima muy clara en la falta sobre Diego Casopero clarísima muy clara ahora le está recriminando Aitor pero está protestando con todo el sentido del mundo porque es cartulina clara no la señaló el colegiado Aitor por lo menos metiendo la intensidad bien los colegiados en este playoff aparte de este tipo de roces que bueno a mí es una amarilla muy clara creo que están haciendo un buen partido ojo ahora ojo Adán Cabrera está metido en posición antirreglamentaria el 9 que tiraba el desmarque a la espalda de los zagueros del equipo jarrillero el balón que no valdrá en esos movimientos sí que es muy bueno Adán en esos desplazamientos en la espalda de centrales es muy inteligente y tendría que aprovechar es un palo de tarjeta amarilla clarísimo vaya entrada bueno y están en su papel también van ganando 1-0 están jugando en casa meten presión no van a dejar que el unir suya salga fácil y van muy duros ahí va Les Yunes ahí está ahí está Les Yunes ya dirigiéndose al banquillo veremos a ver si entra con media hora de juego a ver si puede aportar algo a Les Yunes que repito llega con pinzas pero estará en este partido crucial porque si hay un partido donde te tienes que dejar el físico es este no otro no estamos hablando de un partido de liga regular incluso de playoff estamos hablando del último partido de la eliminatoria los últimos 30 minutos de la temporada para el fútbol en la isla de Lanzarote Guille con un 1-1 jugándose al ascenso con un 1-1 que ahora mismo a falta de 30 minutos para el final necesita un gol para seguir vivo y llegar a la prórroga solo un gol va a jugar el Portugalete banda derecha Arich y Zurieta bueno también este lateral la verdad que me está gustando no hay que quitarle ningún mérito al Portugalete porque para mí está siendo bastante superior la pierde Trovento que no está nada fino en el día de hoy la corra Dan Cabrera a ver si puede conseguir algo va en solidario Cabrera golpea Ivón González contundente con pierna derecha buscando en largo a su compañero la segunda jugada que no tiene dueño pero la gana finalmente el Portugalete ahí está Trovento peleando con su par que bien cuerpea también el Portugalete Zorrilla la guarda con la izquierda apertura banda derecha ojo a Ocolo Ocolo para Zorrilla ahí está el delantero que sale de zona de influencia perseguido por Enrique Castaño lo intenta guardar bien ahora en ayuda defensiva el Unión Surieza es Pato el que finalmente despeja será saque de banda para el Unión Surieza qué temporada de Pato eh Guille la verdad que está a un nivel altísimo y es una pena ¿no? que este resultado sea el que se está dando porque eh tiene que hacer algo el Unión Surieza para cambiarlo Santa María ojo Santa María golpeado bien a derecha el balón que cogió una rosca hacia afuera este jugador también ha equilibrado bastante el centro del campo porque permite eh solo recordamos que jugaron Cuello y Azuaga Azuaga en la primera en la gran parte de la eliminatoria ahí está Alex Yunes y ahí está Yunes ahí está el 9 del Unión Surieza supongo que se habrá retirado no lo hemos podido ver pero Adán Cabrera con casi total seguridad no sé si Maxi ahora lo podremos matizar Robert pero ya está Yunes en el terreno de juego media horita para el pequeño de los Yunes que por otra cosa no pero ha destacado porque con muy poquito te puede hacer gol vamos a ver si puede estar bien hoy Alex porque necesita el equipo juega Pato Pato buscando por dentro a Monja Basele ahí está Monja el ex del Unión Puerto de Las Palmas Atlético o el Unión Surieza va a tener que golpear largo no sé Pérez buscando precisamente la posición de Alex Yune el balón que le cae a Emiliano otro evento que se queda un poco esperando la pelota hoy es el día que hay que ir que no se puede esperar Santa María apertura hacia la banda derecha viene el Portugalete ahora haciéndose largo después Pato con la cabeza como siempre en el primer palo la pelea Trovento que está siempre lejos de la jugada no está teniendo un gran partido hoy Emiliano Trovento que también es muy importante para el equipo de Maxi Barrera ojo el Portugalete perfil izquierdo el balón que se va muy largo ellos lo tienen claro desde que llega el balón a banda meten pelota al área en este caso se fue larga pero meten todos sus balones aprietan la segunda jugada en los despejes están muy bien situados el Santa María este les está dando muchísimo hablábamos de que en el primer envite en Municipal de la Cinta de Llaiza jugaban con dos medio centros con Cuello y con Arzuaga hoy solo con ese trabajo de Santa María les permite adelantar la línea de presión y ser mucho más intensos todavía juega Villar perseguido por Casopero la guarda bien el jugador destacado ofensivo del Portugalete vuelve a jugar el equipo vasco bien ahora al suelo con todo Diego Casopero va a ser saque de banda para el Portugalete no había falta ya se queda ahí Santa María en el terreno de juego ganando unos minutos un balón que fue moja con todo abajo este es el otro fútbol que vamos a empezar a ver ahora falta toca balón toca balón llega primero va fuerte al al choque fuerte al duelo al balón dividido y el balón que aprovecha este parón Santa María para coger aire porque al final este es el otro fútbol como comentaba que a partir de ahora en estos 27 minutos que restan pues lo vamos a ver juega el Portugalete intentaba buscar en largo Gonzalo Zorrilla el esférico que sale directamente por la línea de fondo será saque de portería para Don Cepérez ahí está el portero custodiado como siempre por Pato y Facu pero golpea finalmente en largo buscando a Alex Yunes vamos a ver si puede llegar Yunes el balón que se da directamente por el lateral saque de banda Yunes que pide algo sí pero no te dejan presionar porque ellos la van a poner arriba en cuanto puedan jugarán o bien con portero o un balón profundo en banda para poder cambiarla de lado y no te dejan apretar ellos lo tienen claro y invierten rapidísimo La verdad que el buen hacer también del Portugalete está generando Robert que estemos viendo a un Unión Suriaiza vamos a decir desdibujado en esta eliminatoria Gonzalo Zorrilla se intenta meter dentro del área va a ser saque de esquina y lo ha dicho la verdad que es un oponente Robert que no le está permitiendo si te fijas Castaño apenas está tocando el balón en zona de influencia no está apareciendo el juego por dentro y yo le doy más mérito al Portugalete a la presión al bien trabajo táctico del oponente que a de méritos del Unión Suriaiza si ellos lo tienen claro se nota que en estos días han visto mucho del Unión Suriaiza y le está impidiendo realizar su juego el balón parado le va a poner Villar con pierna derecha el balón al primer palo cabecea directamente fuera la verdad que estamos como un poco fríos ¿no Guille? hay que darle un empujón a esto para intentar como un jalo de agua fría pero se puede todavía queda tiempo Robert peores cosas han visto en el mundo del fútbol 65 1-0 gana el Portugalete la tiene Nace Pérez pero lo que hemos comentado siempre ¿no? también más en la ciudad deportiva que el equipo tiene que quedar un poquito más o intentarlo para meter a esos 100 aficionados del Unión Suriaiza y a toda la isla que lo está siguiendo a través de la Anceló Televisión juega Hitor viene fuera de juego otra vez otra vez fuera de juego ahora del Unión Suriaiza que limita la salida de balón que da cuero para el Portugalete que evidentemente ahora tiene ya muy poca prisa sí, estábamos viendo como Iván Franco hablaba con sus centrales venía a Yunes a recibir esa pelota y le pedía más presencia ¿no? a la espalda del delantero sureño para que no pudiese combinar y no pudiese descargar para la incorporación en este caso de Hitor ahí está Iván González el cancerbero del Portugalete que obviamente ahora tardará y arañará esos segundos del crono para no permitir al Unión Suriaiza jugar con fluidez ahí está el jugador vasco peleando con esa pelota con Hitor Hitor con piena izquierda bien ahora llovida ojo el balón que se puede quedar otro evento se le resbala el control Agustín Gallego no tiene dueño el cuero minuto 66 de partido sigue el 1-0 en el electrónico la va a volver a poner en movimiento el Unión Suriaiza desde el perfil del 3 desde la posición de Hitor saca en largo no llega el balón a Gallego Trovento que no está nada acertado en el día de hoy el capi del Unión Suriaiza y repito hoy es el día que hay que aparecer hoy es el día que se necesita es Trovento que la guarda ahora puede haber falta solo hace falta una Guille solo hace falta una que caiga cerca que la pueda enganchar Álex o alguno de los de segunda línea y meterse de nuevo en el partido seguro que que les espolearía todavía muchísimo más el balón de Castaño intentando trazar la diagonal se equivoca ahora la corta el Portugalete pero la gana la rectifica bien Moja ahora vamos Unión Suriaiza en campo contrario apertura banda que pena se equivoca Moja no llega el balón a su compañero pero sigue Castaño que recupera otra vez que impreciso hoy el Unión Suriaiza Robert con poco tacto sobre pelota creo que todos además no es una cuestión individual están todos muy 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 imprecisos lo hemos comentado el factor lluvia el factor hierba natural está creo que perjudicando claramente al Unión Suriaiza que no está acostumbrado a jugar esta superficie y se nota en los pases en los controles como esa precisión de cirujano que tiene muchas veces el Unión Suriaiza Robert hoy le está costando bastante más le está costando mucho vamos a ver si cambian a Ocolo porque parecía que tenía ya calambres Serena muy buena muy buena noticia para el Unión Suriaiza porque es una auténtica pesadilla apretando siempre primera pelota creo que puede ser un factor importante ahora el Portugalete repito ahora sin prisa el equipo vasco acercándonos al minuto 70 de encuentro es si Lucía el que la mete dentro la despeja bien Facu que ellos ganan todos los duelos Guille han ganado todas casi todas final menos Moja que es un poco mirada lo vemos Moja para mí el más destacado de la Unión Suriaiza junto con Naucet pero la verdad que lo está intentando más que nunca Moja y está ganando sus duelos ese cuerpo a cuerpo el único el resto del equipo está repito por debajo de los futbolistas del Portugalete pero todavía se puede Robe la tiene Trovento la pierde ojo Trovento porque es una pérdida importante estaba Aitor saliendo ahora mete bien contundente el pie el capitán de la Unión Suriaiza se la saque de banda pero ojo esa pérdida porque Aitor está doblando ya por fuera si es una salida de balón devuelve a apretar de nuevo no está fino Emiliano Trovento que es una pieza muy importante en este equipo y no está fino no lo estuvo en el primer partido y no está hoy aunque solo necesita una también te digo un balón parado la puede meter en cualquier momento es básico para el conjunto dirigido por Maxi Barrera ahí estamos y Zurieta con el propio Emiliano Trovento charlando se la saque de banda Gonzalo Zorrilla que la guarda dentro bien ahora llegando en ayuda defensiva la verdad que está haciendo le está costando mucho a la Unión Suriaiza pero la zona defensiva Robert están sí muy bien impecables impecables en el córner pues bueno al final en una te pueden cazar pero tanto Pato como Facu Aitor y Cedrés seguramente los jugadores más destacados si los puntuásemos partido a partido a lo largo de toda la temporada bueno lo que pasa es que el problema del día de hoy Robert es que en cuanto el balón sobrepasa la zona de centrales está defendiendo bien la Unión Suriaiza pero no está teniendo casi nada vamos a confiar en que baje en un punto físico yo creo que en el municipal la cinta bajaron sobre todo con los cambios vamos ahora que se anima la Unión Suriaiza uy qué pena Truvento intentaba meter por dentro a ver si empieza a bajar como bien comenta Robert el Portugalete porque es un equipo muy físico pero se le puede doblegar quedan todavía minutos suficientes 20 más el añadido Robert para meter tan solo un gol no hace falta más Dan Ceper ya sacando directamente saque de banda buscando a su compañero a esta Unión Suriaiza intentándolo alargarse pichar campo contrario que por el momento lo ha hecho poco esos balones largos también pueden funcionar ahora con la presencia de Álex a ver si se queda alguno este iba muy llovido y muy muy perpendicular tiene que ser un poco más en diagonal para que pueda no facilitar el despeje de los centrales que están muy muy atentos a todas las interceptaciones y las anticipaciones y seguro que con una Guille con una una vamos a tener en 20 minutos una aunque sea en la primera parte un tiro de Emiliano Trovento que recuerdo desde arriba y el único tiro entre tres palos es de Naucet que golpeó en largo desde su propia portería sigue el Portugalete la verdad que el Portugalete tampoco se ha metido atrás eso habla muy bien del Portugalete no tan de mérito del Llaiza sino muy bien el trabajo defensivo que está realizando el conjunto vizcaíno está apretando muchísimo y que esto al final son 11 contra 11 creo que entre que los cambios se pueden llegar a equivocar o errar en esa presión tan ajustada que tiene ahora y el desgaste físico puede beneficiar al Unión Sur Llaiza de nuevo Cuero dentro del área del Unión Sur Llaiza intenta ganar la segunda jugada del Portugalete pero la repela bien ahora el conjunto sureño es Casopero hay que llegar hay que meter la pata Casopero al suelo no la puede guardar el balón que lo sigue guardando el Portugalete bien Casopero vamos a jugar por dentro para Enrique Castaño este para Moja Moja se ha equivocado en la entrega que presión asfixiante del Portugalete tiene que intentar ilbanar alguna jugada del Unión Sur Llaiza repito para coger oxígeno para hacer correr hacia atrás al Portugalete ahí está Casopero Casopero que le da algo de ritmo lento juega bien el Unión Sur Llaiza es Yunes ahí peleándola el ariete del Unión Sur Llaiza el balón que lo espeja Ivón González queda Cuero para el Portugalete que juega ahora mismo con calma es Aitor el que la guarda ahora en posición lateral sigue Aitor con el cuero buscando por dentro a Trovento este para Aitor falta lo agarra vamos a meter una Robert vamos a meter una en campo contrario en área eso es cuando a otro otro jugador al suelo debe haber un francotirador en la Florida desde que tienen que parar el partido lo tienen claro se manejan bien son un equipo también muy experto y es complicado en estos momentos el Yaisa no se va a poner nervioso también te lo digo sabe que necesita solo un gol y seguir compitiendo no hay que ponerse nervioso pero también hay que poner toda la carne en asador ¿eh Robert? bueno va a ser difícil que el Yaisa cambie su sistema y su idea de juego no va a colgar balones en algún momento igual hay que hacer algo diferente sí bueno creo que queda tiempo es hora son 17 minutos más a dar bueno esa es mi pedrada cuando no lo hizo en San Mateo yo creo que Maxi lo tiene claro en San Mateo iba a 3-0 la vuelta digo el partido de ida pero yo no sé decir nada es que aquí no tienes tiempo para más no hay un partido de vuelta yo no entiendo que subiese un partido de vuelta pero lo cierto es que hoy no os digo que yo no lo hiciese yo digo que creo que el NOSU Yaisa no lo va a hacer desde fuera desde fuera siempre es más pero va a seguir igual cambia a Zorrilla otra buena noticia pues yo he llegado al minuto 80 y además no esperaría el 89 en el 80 porque el Yaisa es que no está ni pisando a área contraria en el 80 meto a Pato a Facu a Moja y hasta Ale hasta Miguel Llunes si hace falta lo meto en campo contrario y empiezo a bombear balones por lo menos que lo hará seguramente en el 91 pues yo haría en el 80 esa es mi pedrada futbolística juega la Unión Suriaiza golpeo en largo ahí Castaño la mete directamente a portería hay que buscarla como bien comentaba Robert un poquito más lateral ¿no? balones a banda y diagonales para poder pelearlos los balones que van directos los balones que van perpendiculares son mucho más fácil o de portero o centrales entonces hay que intentar meter el balón en una banda y que si lo quieres hacer que llegue desde banda hacia el centro queda tiempo Robert 74 15 más el añadido nos iremos seguramente hasta el 95 pero el Portugalete lo sigue intentando y quiere el segundo el equipo vasco pero la Unión Suriaiza tampoco se va a rendir la tiene el conjunto precisamente blanco el verde y negro habitualmente Matías Cedrez perfil derecho apertura hacia Caso Pero el balón que le cae al Portugalete pisa la contraria el equipo jarrillero ahí está el Portugalete intentando amedrentar la Unión Suriaiza perseguido por dos jugadores era Villar el que la intentaba guardar despeja el Unión Suriaiza yo Guille meto a Ubay ya creo que el Yaiza necesita algo más un jugador que se la pueda quedar también entre líneas seguramente el cambio por un Diego Casopero que ha hecho un trabajo sensacional defensivo y que no está teniendo mucho feeling con la pelota meter a otro jugador de ese perfil como el Agustín Gallego como Ubay como Alex Yunes creo que le puede dar un puntito más al Yaiza yo meto ya todo lo que haga falta lo ha habido y por haber porque ya no tanto la derrota sino las sensaciones que tengo Robert el tema es que no sé si Ubay estará bien 10 minutos lo metes ahí de pivote como en balomando y lo pones pegar a los centrales a pegarse con nadas sin ninguna duda Ubay 75 de partido Robert 1-0 para el Portugalete hace falta un gol para el conjunto de Maxi Barrera siempre también lo digo desde fuera todo es más sencillo y el Unión Suriaiza se está entregando lo está intentando pero enfrente de un rival se está viendo superado incluso por muchos momentos sometido vuelven a ganar duelos es Moja el único que gana alguna de esas batallas en el centro del campo ahora se anticipa va a ser amarilla para Aitor llega a tarde ante la anticipación hay cartulina amarilla para Aitor bastante clara sin maldad intenta golpear despejar el cuero pasa nada despeja el balón y finalmente impacta en la pierna de un oponente le pide perdón David Nates que no jugó está jugando ahí entre líneas y está siendo una auténtica pesadilla ahí está la patada de Aitor y ahora de nuevo el tiempo y el crono parado Robert 76 camino del 77 el Unión Suriaiza de momento cayendo en el estadio de la Florida en un partido donde analizándolo un poco Robert ahora que está el juego parado creo que coincidimos el Unión Suriaiza está siendo sobrepasado por el Portugalete y prácticamente no ha inquietado la portería de Ebon González un único tiro el único tiro del Unión Suriaiza entre palos lo hizo Naucet Pérez vemos ahí un poco también a la afición un poco entendiendo la superioridad del Portugalete y los verdillos ahí esa grada que intentando animar a los suyos en estos últimos 13 minutos pero las cosas las sensaciones que te deja el partido es que el Yaiza no está siendo capaz de ser el mismo y lo va lo va a tener que competir hasta el final para darnos esa última oportunidad o darse esa última oportunidad que le permitan patar el partido y a veces puede estar mal por la apatía y otras veces porque tu rival no te lo permita que creo que es este caso el Portugalete está siendo superior en todas las líneas al conjunto sureño ojo el balón lateral la despeja el Unión Suriaiza que lo tiene que intentar por lo menos como pueda quedan 13 más el añadido ahí está el conjunto de Maxi Barrera saliendo por banda derecha intentando correr avanzar posiciones bien Facu ojo el balón al corazón del área no estaba Yunes no estaba nadie no pudo llegar a Alex Yunes que bien Facu que potencia física en el 77 la verdad que temporada para enmarcar del pequeño de los Álvarez espectáculo de chaval que ha hecho una campaña sensacional la tiene el Portugalete otro Moja es Moja el que la gana bien ahora triangulando el Unión Suriaiza si puede encontrar una salida intenta correr Diego Casopero ojo porque no hay fuera de juego no lo había señalado no era fuera de juego le faltó ahí una puntita de velocidad y se preparan Robert Javi Melián y Ubay ahora sigue toda la carne en asador toda la carne en asador busca Maxi el empate de cualquier forma vamos a ver los cambios entiendo que uno será Diego Casopero y el otro pues no sé no sé si será yo a Trovento no lo sacaría porque el balón parado sigue siendo muy 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 importante otro jugador de Portugalete al suelo Robert es que hay un francotirador ahí en la Florida 78-12 más el añadido continúo con mi pedrada que yo si fuese entrenador no esperaría el 90 para hacer lo que suelen hacer los entrenadores que es meter a todos en el área contrario si no llegas el Unión Suriaiza apenas ha pisado portería contraria yo junto a cuatro tíos dentro del área empiezo a meter balones largos y si te cogen y te meten el segundo pues mala suerte Javi Melián que entra al terreno de juego Robert no sé quién se retiró del terreno de juego ahora me lo comentas pero ya está Javi Melián con el dos al número 7 pues yo creo que Daniel ya demasiado va a sacar a Hitor por Javi Melián y va y entiendo que sacará a Diego Casopero no lo hemos visto todavía por Ubay se queda con defensa de tres el equipo con Pato en izquierda con Pacu o Castaño en el centro y será Matías el que ocupa la parte derecha y arriesgar no queda otra para el conjunto se retira Hitor seguro desde el costado izquierdo también hay un cambio en el Portugalete ya salió el otro día creo que es el chico Marquitos Marcos Jimeno Marquitos que le llamaban rapidísimo jugador pequeño y rápido en el Portugalete ahí está Javi Melián primero que toca el delantero del Unión Suriaiza el balón que se le va muy largo a Pato que se acostará en el perfil izquierdo se retira Hitor del terreno de juego vamos a ver cómo queda configurado pero me gusta porque ahora sí que sí ya lo está intentando con todo Marcos no puede meter sí, sí mete todo arriba Javi Ubay Álex Yunes Agustín Gallego no tiene más piezas en Unión Suriaiza y va a por ese empate y creo que es Ubay el que se junta a Castaño en zona el que se va a colocar en zona de de centrales es que ellos son muy fuertes en el cuerpo a cuerpo porque Ubay es un futbolista tremendamente potente en el cuerpo a cuerpo ojo porque la puede ganar Moja el balón que picaba la espalda del Unión Suriaiza por lo menos ahora con más presencia con más gente por ante el balón yo creo que Maxi les habrá indicado que no bajen se va a quedar Alex Yunes Jaime le han descolgado y todo lo que pueda acerca de posiciones contrarias por lo menos ahora ya veíamos hasta 5 jugadores Agustín agarrando llegaba Mojan la ayuda hay que ser un poco más inteligente en estos minutos no generar faltas que van a parar el partido claro paran el partido otro minuto que se pierde hay que ser inteligentes hay que trabajar esas cosas para que no sucedan y no pasen ahí está Ivón González el portero del Portugalete golpeando con pie en la derecha que buena la diagonal buscando a su compañero el Unión Suriaiza que tiene que defenderse como buenamente pueda balón en largo no llega nadie el que se lo hace Santa María aunque se equivoca vamos a ver Trovento ojo que entrada ahora de Santa María va a haber falta y cartulina amarilla para el capi del equipo jarrillero del conjunto vasco no se equivoca Santa María corta la progresión de Trovento que va a ser Naucet el que ponga la pelota arriba seguramente o el propio o el propio Enrique Castaño pero con tanta gente alta y con tanto delantero el Unión Suriaiza debería intentar meter un balón aunque ellos lo defienden bien intentar acercarse con una posible posterior acción ofensiva o incluso apretar arriba vemos a Ubay el multiusos la navaja suiza de central el día de hoy puede jugar de central de delantero en media punta en medio centro en banda da igual donde lo pongas Ubay que en el momento está de central ojo el Unión Suriaiza que por lo menos Robert ahora sí que estoy viendo ya en campo contrario con gente lo que estoy viendo es Casopero debió sacar a Matías entonces el cambio no lo pudimos ver desde aquí o a Facu balón para Portugalete 82 1-0 cae el Unión Suriaiza en el estadio de la Florida en el País Vasco en Portugalete balón que lo tiene ahora mismo el conjunto precisamente amarillo y negro ojo el Unión Suriaiza que intenta como buenamente puede acercarse a la meta defendida por Ivón González pero de momento con poca fortuna bien Moja en la pelea que partidazo de Moja hoy que está siendo de largo el más destacado del Unión Suriaiza grande Moja guardando el cuero bien con la zurda ahí está el jugador lanzaroteño buscando en largo buscando a Alex Yunes se le queda corto el cuero el segundo cuero lo tiene Naucet Pérez Robert pero ahora por lo menos vemos que este Moja es buenísimo hay acción en el minuto 83 individual de Castaño no está bien de Castaño horrible no está bien Castaño y ha sido siempre un poco el termómetro el cerebro de este conjunto de Maxi Barrera ojo porque la tira el Portugalete taconazo puede llegar el segundo del Portu le fue largo fuera de juego no sé si señaló fuera de juego el colegiado creo que no y va a ser ahí vamos a Marquitos reclamándole a Emiliano Trovento es córner porque toca toca Trovento ahora buena acción en ataque del Portugalete buen taconazo ahí de Villal que buen futbolista también este Aitor Villar mi foca más me gustó en el partido de ida y deja siempre destellos de su gran clase que da saque de esquina para el conjunto vasco campo tradicional del norte estilo inglés y la va a poner a rodar desde el perfil izquierdo la va a poner Dante por parte del Portugalete perfil para un zurdo el gol llegó de ese lado de hecho de esa manera ojo el balón al primer palo despeja el Unión Suriaiza Moja intenta repeler el cuero la segunda jugada le vuelve a caer al Portugalete balón al corazón del área la gana bien Naucet Pérez que saltaba con un zaguero del Portugalete la gana Naucet golpea en largo ahora intenta bajar bien ahora Agustín Gallego el Gallego ojo porque la puede tener Gasopero ojo Gasopero la viva de Unión Suriaiza que pena lo está intentando por lo menos el conjunto de Maxi Barrera asumiendo muchos riesgos que disparo Gasopero que clara Robert que bien lo hizo ahora quedándosela el conjunto verde y negro que no lo hizo en toda la primera mitad el balón que le cae al zurdo y que pena Robert porque ha sido clarísima si si muy bueno el pase de Naucet de volea y la coge muy bien Agustín Gallego que gana ese duelo abre sobre la llegada de Diego Casopero una buena intervención de Ivonne González y va un poco centrado el tiro pero la verdad que muy bien falta es falta árbitro que pena porque la acaba de tener el minuto 84 el Unión Suriaiza que tiene que seguir creyendo porque quedan 5 si es en Naucet ahora de nuevo buscando esos balones largos mira estamos yendo a la acción repetida muy bien Agustín Gallego que pena además es un porterío chiquitito Ivonne González cruzada ahí un poco centrada había mucha portería se le quedó un poco centrado el tiro iba fuerte bien finalizado y sigue Moja ahí compitiendo con un cabato y sigue Moja peleando vamos porque quedan 4 más el añadido repito va a tener otra va a tener otra Guille puede tener otra la Unión Suriaiza que la verdad que solo ha tenido esta en todo el partido pero Maxi pide más pide más porque ahora sigue que dejar el todo por el todo meter el balón en el área y que sea lo que Dios quiera y si te cogen con el segundo pues que te cojan porque ya no hay tiempo que perder otro jugador del Porto que se va al suelo Robert sí señor otro acometido por el abatido por el francotirador de la Florida otro segunditos que gana O'Colo en este caso que lleva con calambres 40 minutos y de nuevo Facu será el que saque ese balón en largo para intentar tener yo quedo en 3 minutos y medio Guille que hay que tener otra hay que tener otra que va a entrar vamos ya Iza porque es posible es complicado pero hay que intentarlo hasta el final juega el conjunto sureño campo contrario ahora sí alargándose y metiéndole poco a poco en su área juega el Unión Suriaiza campo contrario no hay que volver atrás hay que avanzar perfil derecho va a recibir Ubay el balón que se va un poquito largo la guarda bien Ubay vamos a ver si puede sacar centro tira bien el récord de Ubay qué bueno es Ubay sigue en la diagonal ojo el balón por dentro no hubo desmarque de nadie ahí a esa buena pelota interior que metía el ex de Ubay y la verdad que está un poco tieso Álex Llunes porque ese desmarque es muy de él y de llegar a atacar ese centro del área a ver si tiene una aunque sea quedándosela y puede realizar algún remate vamos Arby el tiempo tarda mucho en sacar Ivón González no le mete prisa al colegiado de la contienda que hay que decir por otro lado que ha estado también muy bien durante el partido ahora es el Portugalet el que se estira por el perfil derecho que quiere meter el segundo dale rozando el palo balón para la Unión Sul-Yaisa dos minutos y medio Guille tiene que tener una más en Unión Sul-Yaisa acaba de tenerla Diego Caso pero seguro que el conjunto de Más y Barrera tiene otra vamos a meter el balón arriba estamos ya siendo superiores y qué bueno es este lateral los dos laterales porque Javier Líaz y Zurieta muy bueno y Javier Líaz también el perfil muy peligroso en ataque y bien en defensa Juan Santamaría la tiene que robar el Unión Sul-Yaisa se le acaba poco a poco el tiempo quedan dos más el añadido en este municipal de la Florida sigue intentando meter el segundo el Portugalete Villar con Agustín Gallego la roba el Unión Sul-Yaisa campo propio intenta despejar Pato la segunda jugada la intenta pelear Moja que intenta estar en todos lados pero ya no le dan las penas para más porque ha sido tremendo el esfuerzo de Moja es el Portu ahí está otra vez el chaval mucha agua se resbala Moja el balón que no tiene dueño la intenta sacar como buenamente pueda puede haber falta y no la señal el colegio de la contienda será saque de banda para el Portugalete que sigue apretando Robert un minuto ya 88 y sigue apretando arriba va a hacer un nuevo cambio el conjunto del Portu va a intentar parar el partido será Iñaki Bilbao el que entre en el terreno del juego vamos a ver quién es el sustituido entiendo que será Ocolo porque ya estaba con Calambres vamos a ver qué hace Iván Franco pero mientras tenga pelota no y mientras esté el juego parado no va a parar más ahí está el propio Izurieta que bueno es este futbolista este lateral procedente de la cantera Areti Club de Bilbao ahí está Casopero guardando el esférico para Gallego Gallego para Castaño Castaño intenta entrar por dentro para Moja que Moja es el único que puede hacer de cadena conductora con la parte de ataque fuerte Moja y falta vamos a ver si metemos la pelota arriba vamos Robert minuto 89 vamos a ver si la puede poner arriba yo directamente le mandaría a a Nauce que la pusiese a Nauce Pérez al portero lo que pasa es que la calidad que tiene Castaño en el desplazamiento también es muy buena y como pone esas pelotas el ex de Real Madrid la verdad que es importante también ese balón parado con Enrique Castaño cambio del portugalete va a ser Javi Bilbao el que entra en el terreno de juego se retira O'Colo Iñaki Bilbao y sale O'Colo buen partido también de O'Colo ya hizo unos buenos minutos en el municipal Balacinta dando la asistencia del gol y hoy la verdad que muy muy bien será saque de falta para el Unión Suriaiza que sube con todo en campo contrario no podemos ver desde aquí cuánto va a añadir pero llegamos al 90 la tienda O'Ce Pérez golpea en largo el portero del Unión Suriaiza buscando a alguien salta el conjunto blanco ojo el balón a banda lo puede llevar a Moja dale ya entrégala que hay que sacar un centro ojo el balón al segundo palo se equivoca ahora se equivoca Pato era de primeras para Moja seis minutos de prolongación Guille que ha marcado el colegiado quedan cinco y medio el Yaiza tiene que tener una más recordamos que con esta situación el que conseguiría el ascenso serial Portugalete el Yaiza necesita un gol para llevar el partido a la prórroga seis de añadido estamos llegando ya al 91 la tiene Ivón González tiene que meter un poco de prisa el árbitro lleva media hora para sacar de un lado a otro del área de banda a banda no hay balones ahí o mete un poco de prisa el árbitro o si no no vamos a jugar nada de estos seis de añadido con que tenga una nos llega Guille hay que tener una hay que pensar en que hay que tener una hay que meterla para adentro el problema es que igual Robert no tenemos ni una porque quedan solo seis cinco ahora de añadido vamos Now golpea en largo el Unión Sur Yaiza hay que meter a todo a toda la artillería en campo contrario yo ya no esperaría ni ese pase corto metería siete tíos dentro del área lo que se pueda porque no está llegando el Unión Sur Yaiza porque se le cae el tiempo bien ahora Agustín Gallego peleando el cuero que lo repele la zaga del portugalete muy rápido Marcos ahí está todo el mundo arriba nadie dando el pase corto ahora no interesa ya en el 92 de partido la tiene Trovento la saca para Moja va a la izquierda Moja intentando circular pero no contra apoyo ahí está Moja que retrasa inteligente otra vez sobre Nao y busca otra vez el balón en largo a ver si lo coge Alex Yunes Ubay o Agustín Gallego golpea lateral Nao Cepela mete bien en el campo el Unión Sur Yaiza la pelea en campo contrario la segunda jugada que le cae a Enrique Castaño Castaño para Moja eso es hay que intentarlo bien Moja con la pierna izquierda la guarda si los del País Vasco son fuertes Moja tampoco se queda atrás ojo el balón lateral ojo el centro que puede picar dentro del área despeja bien el Portu pero ahora sí que sí por lo menos está con efectivos el Unión Sur Yaiza mete por dentro ojo el conjunto de Maxi ojo Ubay ojo el disparo madre mía se paseó por delante de la portería de Ivonne González que clara la tuvo el Unión Sur Yaiza que está embotellando ahora al conjunto jardillero juega Moja Moja por dentro bien con la zurda la guarda hay que buscar un disparo ahí está Emiliano Emiliano Trovento que se arma pero no se atreve intenta jugar hacia la banda derecha no se puede perder pero la sigue guardando el Unión Sur Yaiza madre mía la tuvo la tuvo muy clara la tuvo muy clara el Unión Sur Yaiza segunda clara del partido esta vez Ubay no llegó en el rechace Casopero después ellos buscan el choque tiene que ser más inteligente el Yaiza hay que seguir jugando hay que seguir jugando ahora Facu no hay que meterse en follones y ojo porque le sacó la roja creo roja y falta a favor del Portugalet le sacó la roja expulsa pero sobre todo por el tiempo que se va a perder ahora sí, sí a eso me refiero hasta ahí es un choque limpio por favor no, no tiene mucho sentido la roja desde aquí no podemos ver más que la retransmisión que nos traen nuestros compañeros y ojo porque fue bien en la grada ahora vemos ahí los vascos la verdad que han estado bastante intensos durante todo el partido esperemos que no vaya más esto no le viene nada bien al Unión Sur Yaiza se ha parado el ritmo va un minuto y medio de parón recordamos que si hace caso a su señalización el colegiado es pelota para el Portugalete falta está señalando para el Portugalete porque es esa roja sancionada con falta no sé muy bien la roja dónde viene porque el choque de Pato es limpio y de hecho no hay ninguna acción agresiva posterior por lo cual lo que se pudo ver en imágenes pero bueno algo tuvo que ver el árbitro porque la secó bastante clara no sé si igual fue algún insulto o algo que dijo pero qué error porque hemos perdido dos minutos dos minutos de dos minutos de añadido esto le venía bien al Portu había que intentar no caer en esto y ahora estamos ya en el 95 queda uno más en el añadido no sé si el árbitro tendrá el tacto de añadir uno más por lo menos porque se ha perdido muchísimo tiempo ahora no hay que perder no hay que perder nada 95 de partido Jaime Elian que para el encuentro no sé qué ha pasado alguien algún problema en la grada con algún algún sofoco o algo de algún aficionado parece que de un aficionado del Unión Suriaiza llegan los servicios médicos para atender al espectador parece que está bien de todas formas pues no sabemos muy bien que ha ocurrido sigue el juego detenido para nuestros oyentes tanto de radiomarcalanzarote.com aprovechamos para recordar que estamos dando este partido gracias a Turismo Lanzarote y Unidos por que son los patrocinadores oficiales de de esta retransmisión que el juego está parado que el tiempo está cumplido estamos en tiempo de prolongación seis había dado el colegiado se cumplen ahora mismo en este instante se cumplen los seis minutos pero llevamos ya cuatro minutos tres minutos y medio desde que fue esa sanción de la expulsión de de Facu Guille vamos a ver porque nos iremos creo que hasta el 98 99 como mínimo sigue el partido parado en el estadio de la Florida no sé muy bien que ha pasado creo que un aficionado de la Unión Surieiza pues algo ha ocurrido cuando se reanuda se reanuda el partido Robert quedan pues no sé lo que queda porque estamos en el 96 y medio y no sé hasta qué minuto nos iremos porque lleva mucho tiempo parado ha sido expulsado Facu ojo el balón al corazón del área ojo la Unión Surieiza ojo Yunes dentro del área le intenta cazar la puede saltar Moja el balón que está dentro del área del Portugalete sigue Yunes con el cuero bien de primera ojo porque puede intentar algo Moja puede haber falta sigue corriendo Moja qué espectáculo Moja ojo Trovento Trovento con la derecha vamos a ver si se puede sacar el centro ojo el balón raseadito ojo Yunes ¡Gol! 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 Suriaiza Javito Melián Javito del 97 espectacular madre mía Robert llegó la que tú decías la tuvimos y la metió la tuvimos y la metió Javito Javito Melián en el segundo palo el cazagol pone el empate en las electrónico madre mía Robert que en prórroga de infarto no se espera unión Suriaiza que empata Portugalete 1 conjunto verde y negro que no se rindió 1 que golazo que golazo Guille que golazo porque viene una acción individual estamos celebrando aquí en el estudio de Anceló Televisión gracias a nuestros patrocinadores gracias a todo el mundo llega el Jaiza al final del partido con empate a 1 vamos a ver si finaliza el partido así recordamos que tiene un jugador menos vamos a echar de menos a Facu celebra la grada desplazada desde Lanzarote todos vestidos de verde ese gol de Javi Melián tenía que ser él siempre son los grandes los que marcan en estas circunstancias mucho mérito a Moja que rebasa rebaña la pelota entre cuatro jugadores provoca ese balón a banda hacia Diego Caso pero que mete la pelota en el interior la compiten Álex Yunes lo estamos viendo ahí tira a tres jugadores Agustín Gallego y llega en segunda línea llega Javi Melián bien pisando área Robert bien pisando área el unión Suriaiza valiente en el tramo final que listo Javi en el golpeo machi y todos los cambios en el 80 cuando hay que hacerlos no en el 90 y le ha permitido por lo menos soñar en la prórroga aunque tiene un jugador menos hay que llegar hay que llegar así hay que llegar así al final del partido y que Maxi le dé tiempo a reestructurar recordamos que tiene a Vitolo como cambio posible cambio defensivo en el banquillo tiene algún jugador más luego lo repasaremos pero vamos a narrar estos últimos segundos del partido Guillem lo comentábamos que Javi Melián salía que siempre está con la caña que es un jugador que seguramente no destaque por su vistosidad pero tiene una capacidad para notar goles tremenda porque siempre le caen los rebotes la segunda jugada siempre tiene la punterita preparada en eso es experto Javi Tomelian que además se lo merece más que nadie porque es un futbolista de toda la vida Unión Sur-Yahiza y ojo Robert porque vamos a llegar ya ojo Guilla y Lunes ojo Álex ojo Álex la tiene Lunes intenta percutir por la banda derecha el Unión Sur-Yahiza que ahora entra en juego también la parte emocional porque el Portugalete está celebrando pero ya hemos comentado que este conjunto verde y negro peleará hasta el final ojo corre el Portugalete la tiene el equipo vasco perfil izquierdo 99 y medio vamos a ver si señala el final del partido porque nos iremos a la prórroga vaya final de infarto Robert nadie lo esperaba pero el Unión Sur-Yahiza apareció en el 98 yo sí dije que le íbamos a tener la tuvimos y fue Javi el que hizo ese gol del empate ojo que no acabó eh Guille ojo que no acabó y además el Portugalete no pero es que el Jaiza puede tener otra porque ellos están están ya medio tocados con ese gol les ha dejado tocado las cabezas están abajo creo que el Jaiza puede tener un plus en estos segundos finales pero claro hay que intentar desplazar una pelota y sobre todo reajustar esa parcela defensiva tras la expulsión de Paco de Patu perdón de Facu me saldrá el nombre y casi seguro que cuando en este principio es tanto cuando mi compañero comentaba esa expulsión que pues bueno la estará un poco el Unión Sur-Yahiza llegamos al minuto 100 de partido 1-1 en el electrónico marcó Javito marcó Melián en el 97 nos iremos a la prórroga un breve espacio de tiempo para bajar un poco de aire y bajar un poco y sopocón volvemos ahora con todo lo que ocurra en esta prórroga en el estadio de la Florida Portugalete 1 Unión Sur-Yahiza 1 pues todo listo para la prórroga Robert espectacular madre mía que subidón ese gol de Javi Melián y como bien apuntaste al principio del partido no es lo que mereces sino lo que consigues el Portugalete fue mejor el Portugalete seguramente me venció o mereció vencer el partido más holgado pero el Unión Sur-Yahiza aprovechó la que tuvo subo también pelear para que no fuese muy grande la renta y tener esa opción en el 97 Javito Melián Robert pone las tablas todo por decir la segunda mitad y ahora sí que cambia la película Sí, me escribí a mi profesor en el curso de Adivino para darme el aprobado ya sabíamos que iban a tener una el Jaiza compite hasta el final tiene su idea tiene buenos jugadores tiene calidad ya estamos viendo el gol de Javi Melián me alegra muchísimo por el chaval porque ha competido fenomenal durante toda la temporada ocupando su espacio en este grandísimo plantel y merecido ese gol ahora se reestructura vamos a ver cómo dibuja Maxi Barrera este partido Todo por decir Robert no sé si escuchaste además de las declaraciones del director deportivo del Lugo que decía que los canarios no valen para jugar en el norte porque no se saben poner un chubasquero por el momento se lo ha puesto y bien el conjunto de Maxi Barrera que repito se lo merece más que nadie esta escuadra que ha hecho un año inmaculado detapado callado trabajando y ahora tiene el hándicap de tener que bregar con uno menos en este municipal de la Florida ahora al igual comentaba Robert que había que ser valientes y meter a todos en el área ahora todo lo contrario yo soy Maxi y lo importante es no perder el partido porque ante un muy buen equipo como el Portugalete que te vas a meter sinceramente yo haría el partido muy muy lento esta prórroga y me la jugaría los penaltis fíjate que ha reestructurado el equipo con Agustín Gallego en banda izquierda que es un jugador eminentemente ofensivo juega el balón centrado la cogen a usted sin problemas con Ubay y Pato de centrales y con Emiliano otro evento de lateral derecho Guille que valiente Maxi Barrera que valiente el Unión Suyaiza va a ir a por el partido ahí estamos viendo que va a seguir trabajando esos balones largos no va a querer jugar y arriesgar un poco lo que tú dices va a seguir metido en el partido intentando defender con un hombre menos y llegar a los penaltis aunque yo creo que la va a tener Guille porque el Portugalete se va a volcar y el Unión Suyaiza tiene jugadores de muchísima calidad sobre el terreno de juego que acaban de recibir un chute importante de moral y creo que va a tener alguna para volver a inquietar la portería de Ivón González sigue corriendo el crono 1-1 en electrónico en este estadio municipal de la Florida Robert muchísima lluvia campo inglés campo bonito perfecto para realizar la gesta del ascenso solo imaginarlo Robert se me ponen los pelos de punta que emoción ya nos costó mucho cantar ese gol del Portugalete sí que lo cantamos con mucha más ilusión el gol del Unión Suyaiza y por qué no Guille creo que hay que soñar hay que confiar en este equipo que ha dado tanto a lo largo de esta temporada y le quedan bueno estos minutos de añadido de tiempo extra mejor dicho para intentar por lo menos aguantar y jugar tener los penaltis si no eres capaz de con un jugador menos hacer un golito que yo creo que sería la puntilla para este conjunto Vizcaíno aunque va a ser complicado Guille vemos que ellos son un equipo que tampoco va a perder excesivamente la cabeza van a seguir jugando a lo mismo les favorece incluso porque no es un equipo que elabore demasiado sino que con ese juego directo que tienen balón a banda de banda adentro al interior del área creo que los cambios en este caso Ivón Franco lo comentábamos cuando salió Zorrilla ha perjudicado no tanto en la parcela ofensiva porque ha metido jugadores rápidos jugadores también habilidosos sino a nivel de presión creo que liberaba un poco al Unión Sur-Yaiza ¿Y doble cambio en el Unión Sur-Yaiza? Sí, sí reestructura la defensa entra Vitolo y creo que el otro es Mario y es Mario Mario no, no jugará jugará con él por dentro no sé si lo va a utilizar en el carril o en la banda izquierda recordamos que estaban ocupadas por Agustín Gallego uno es Casopero y otro puede ser Agustín que se ha parece que está tocado parece que está tocado Agustín Gallego el primero es Diego Casopero el autor de la asistencia del gol sureño y saldrá por Agustín Gallego Vitolo ocupará la banda izquierda será Trovento el que se mantenga en el lateral derecho y el centro del campo esa posición de medio centro cerca de Agustín perdón de Enrique Castaño será Mario el que la ocupe y por cierto gracias a todos los espectadores que nos están siguiendo a través de la televisión muchísimos mensajes Guille y de Radiomarca tengo el whatsapp ahora mismo con 20 conversaciones abiertas así que agradecerles esta transmisión que está siendo está siendo patrocinada por Turismo Lanzarote y por Unidos por Giaiza gracias a ellos estamos llevando este empate en la prórroga en tiempo y este tiempo añadido a toda la isla de Lanzarote desde el grupo Lancelot Medios de Lancelot Televisión Radiomarca Lanzarote y Lancelot Radio Minuto 93 sigue corriendo el crono a favor desde mi punto de vista del Unión Sur Giaiza ahora el Portualete que le puede pesar también esa presión de tener que ascender porque el conjunto Vasco si tiene esa presión cosa que el Unión Sur Giaiza no la tiene se ríen los jugones se sonríe Maxi Barrera los jugones en estos momentos se ríen tiene tiene el Unión Sur Giaiza su opción la ha tenido bien Alex está agarrando está agarrando no le pita la falta pero la intenta guardar Alex Yunes lo demandamos a Adán Cabrera y también lo comentamos en la previa que pena que Yunes no llegase físicamente a este playoff porque la película hubiese sido bien distinta juega ahora el Portugalete por el perfil izquierdo que bien ahora por la zona de lateral tirando el cañito defiende con todo el Unión Sur Giaiza llega Moja como siempre inconmensurable en tareas defensivas fuera 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 se va fuera se va fuera será saque de portería no córner córner tocó Moja en el intento de llegar a esa cobertura es córner muy tranquilo el Unión Sur Giaiza independientemente que puedan hacer un gol yo veo ya algún jugador sureño muchísima gente también nos comenta nos acaban de mandar una foto de la pantalla mandamos un saludo ubicada en UGA con esta retransmisión de Lancelot Televisión espectacular juega el Portugalete va a ser córner favorable al equipo vasco ojo el balón la toca Santa María se va afuera que es el jugador que veo más cansado está cansado Santa María y está con tarjeta creo que es un sitio para aprovecharlo es un jugador al que hay que acercarse hay que acercarse a él puede en alguna contra realizar alguna falta y en ese intento sufrir la segunda María y equilibrar el número de jugadores sobre el terreno de juego es Nauce Pérez con pierna derecha golpea y el portero del Unión Sur Giaiza ojo bien Álex el balón que le cae a Álex Jun la toca bien ha mejorado el equipo en esa posición de nueve juega Ubay Ubay hace a Emiliano Trovento tiene el recorte bien Trovento ojo Trovento la guarda intenta meter por dentro se equivoca la entrega Moja que va al suelo la repele bien la zaga del Unión Sur Giaiza balón apertura hacia la banda izquierda la intenta guardar el Unión Sur Giaiza el equipo de Maxi Barrera bien Yunes jugando hacia atrás no la pierde es importantísimo no perder el cuero para coger oxígeno minuto 95 de partido que vengan ellos que tienen un jugador más si quieren apretar portero que lo aprieten 95 ya de partido 5 de estos de esta primera parte de la prórroga consumidos y el Unión Sur Giaiza demostrando de nuevo personalidad ojo Moja ojo Moja la tiene Moja apertura hacia Emiliano Trovento esta Trovento buena Moja que trabajo de Moja que físico que futbolista y que partido está haciendo bueno que temporada Moja ojo el balón a Yune oye se pedían fuera de juego pero yo creo que no estaba yo creo que no estaba balón muy llovido para darle velocidad en el remate pero el Giaiza avisando y este tipo de cosas si me había marcado fuera de juego de nuevo dos cambios y doble cambio Robert en el Portugal de nuevo también Ivón Franco que mueve su banquillo exactamente los jugadores que que entraban ahora ese jugador número 10 y Elchu García y otro no sé si era Markel Crespo no el otro no sé si no se ve el número Iñaki Bilbao puede ser el otro de los jugadores que entraban en el terreno de juego también participó en el partido de Ida Guille sigue corriendo el crono en este municipal de la Florida día muy lluvioso en el norte partido épico de momento del Unión Sur Lleiza espectacular empatando sobre la bocina Robert peleando hasta el final demostrando personalidad hasta los tiempos complicados cuando come Lleiza que habrá jugado alguna vez de su vida como lateral derecho del equipo desde luego en el Lleiza yo no lo he visto ojo Guille que de nuevo en acción lo intentaba por la banda izquierda el Unión Sur Lleiza el cuero que lo repele lo defiende bien ahora el Portugalete la verdad que espectacular también este equipo todos los méritos porque hay que decirlo con objetividad para mí ha sido superior al Unión Sur Lleiza pero el fútbol no siempre es justo y esa falta era muy clara ya me parece muy clara porque cambia la dirección juega el Unión Sur Lleiza el centro lateral que va por la línea de Cal y será saque de banda para el conjunto de Maxi Barrera minuto 98 de encuentro Robert lo mejor que le puede venir al Unión Sur Lleiza es que pase el crono porque recordemos a todos los oyentes de Radio Marca y los telespectadores de la Cero Televisión que está con uno menos por esa expulsión de Facu en el minuto 95 de encuentro sí la verdad que está jugando con un hombre menos pero está demostrando como hablábamos ser un equipo que tiene las cosas muy claras está compitiendo muy bien los últimos 15 minutos de partido ya el Yaiza mereció algo más recordamos ya aquella primera opción ojo ahora ese balón ojo porque va para la derecha bien mete el brazo uff lo sigue intentando el Portugalete la verdad que es un auténtico martillo es que hay evidentemente al jugar con un hombre menos pues hay más espacios y el Portugalete lo puede aprovechar va a seguir con su mismo juego va a seguir metiendo esos balones al área pero de nuevo muy buena intervención de Naucet Pérez que está siendo el jugador más destacado Guille del Unión Sur Lleiza a lo largo de estos ya 100 minutos de partido ahí está Emiliano Trovento ahora es el Unión Sur Lleiza el que no tiene prisa para poner en movimiento el cuero 99 de encuentro quedan 5 para la conclusión de esta primera parte de la prórroga recuerden Robert que también todavía hay gente que me lo pregunta ¿qué ocurrirá si llegamos con ese empate final a la conclusión de los 30 minutos de tiempo extra? Pues habrá una tanda de 5 penaltis se sorteará primero portería luego elegirán lanzador y primer portero y que Dios reparta suerte la tanda de los penaltis sería el que ascendiese el que ganase de los penaltis ascendería a segunda red y ahí veíamos también imágenes a Naucet Pérez que protagonista ha sido en el día de hoy espectacular el portero ojo porque es el portugalete el que va a la carga bien ahora con todo ojo el portu despeja como pueda va a pitar la falta va a pitar la falta falta muy peligrosa la tiene que hacer no le queda otra Ubai llega es Vitolo el que no llega rápido a la cobertura se lo están recriminando sus compañeros tiene que estar más atento acaba de salir su posición es banda derecha está jugando lateral izquierdo no entró en esa en esa zona interior libera ese espacio para que lo ocupe en este caso Aitor Villar y tiene que salir a Uruguay y hacerle falta para pararlo falta favorable al portugalete muy cerquita del área de Naucet Pérez vamos allá Alex Yunes también dialogando con el colegiado a Jaime Lian que le está exigiendo no sé muy bien qué pero es bueno ahora también llevarse bien con el árbitro y ojo porque falta peligrosísima Robert dos al diez y nueve sí vamos a ver quién es el encargado de ejecutar y el 15 también está cerca del balón Íñigo Martín o Aitor Villar serán los que sean los encargados de ejecutar esa falta no sé si la van a poner al área aunque tiene una posición cuatro o cinco metros sobre la frontal del área cerca de la media luna un poco centrada parece que va a ser Íñigo Martín el que golpe aunque también es la posición de zurdo de Aitor va a ser Íñigo vamos Íñigo con pierna derecha ojo el disparo bien a la barrera despeja la unión sur yaiza el cuero que se cae está metido está metido es fuera de juego está metido hay que levantarla porque la jugada si no da continuidad y vuelve a atacar el Portugalete ahí se equivoca el asistente ahora sale por línea de cal se la saque de portería de portería para Andrés Pérez Robert ese tipo de cosas son las que fastidian realmente se lo están recriminando al asistente a línea tiene que levantar esa porque le da continuidad al ataque del conjunto local e impide que un buen trabajo defensivo adelantando la defensa y dejando fuera de juego al jugador del Portugalete pues no tenga recompensa creo que ahí sí que se han equivocado va a golpear Andrés Pérez con pierna derecha el balón que va al aire de Bilbao día muy cubierto no ha parado de llover en toda la mañana en este municipal de la Florida juega Moja solo las gana Moja en el centro del campo es un espectáculo Moja para Pato perdona Robert contra Ovento ahí está Emiliano el capitán que hoy no ha tenido su mejor partido pero lo sigue intentando ya está Vitoro también en el terreno de juego ese cambio para meter algo de pierna fresca en el Unión Sur y dice bien a la safaltita pero se equivoca Mario yendo ahí a presionar que tiene que aguantar e intentar tapar porque había leído muy bien Javi de la línea de pase tenía que haber acometido por la espalda para que tuviese que descargar y pudiese robar ojo ojo Junes Robert porque se va solo está metido pero si el balón viene de protesta porque el balón viene de Portugalete vamos a ver porque no se vio bien en imágenes se lo están reclamando vamos a ver porque puede ser un fallo garrafal vamos a ver porque el colegiado para el partido para mostrar supongo que alguien roja roja alguien del banquillo Casopero vamos a ver es un balón cedido atrás es lo que te comentaba yo y la coja se queja con toda la razón del mundo Diego Casopero Robert vaya fallo si si es un error muy grave se quedaba solo Lunes una ocasión muy clara estas son las cosas que al final fastidian porque un árbitro de este nivel de tercera división seguramente estarán en promoción de ascenso yo siempre he defendido Robert que hay errores que son dudosos esto no te puedes equivocar eso demuestra que no está atento al partido es que te puede suponer un ascenso o no este fallo sigue jugando el Jaiza Robert 104 de partido nos iremos hasta el 105 que error acaba de condenar a Unión Sur Jaiza porque si hubiese quedado solo Álex Yunes que luego es verdad que hay que meterla pero es que Álex no falla ahí no no es una oportunidad muy clara pero técnicamente se quedaba aparte con Delcura parado que no hubiera llegado en ningún caso creo que hubiera llegado a portería y ojo el balón que la intenta meter por banda derecha remata mal vaya error del señor Parra de Fernando Parra el colegio de la contienda bueno yo creo que es más del línea que hasta se lo siguen insistiendo esto es muy claro este es fallo de todos del línea sobre todo del árbitro el árbitro está siguiendo la jugada ve que es un pase atrás ah lo ve el árbitro ¿qué señala ahí? por favor por favor hombre no este error no es un error muy grave hay fallos muy muy graves para un mano a mano regalaba una acción clarísima de gol minuto 105 Robert va a acabar aquí este primer acto de la prórroga golpeando a Cepérez al cielo la gana Yunes o la intenta ganar pero ya por lo menos está incordiando muchísimo Yunes que con pinzas está jugando este partido pero está aguantando y Moja rebañando a todas qué futbolista es Moja qué zurda tiene qué buena salida de balón y las gana absolutamente todas en el centro del campo abajo y arriba el box to box ojo Moja qué balón metía por delante de la defensa no creyó cuando en este preciso instante el colegiado dice que no hay tiempo para más jugadores a tomar algo de aire sigue protestando el unión sur y dice con razón hacemos una breve pausa volvemos ahora con todo lo que ocurre en la segunda mitad todo listo para la segunda mitad Robert de la prórroga partido emocionante no lo siguiente en el municipal de la Florida Robert espectacular 1-1 todo por decidir qué final 15 minutos ya casi sin voz Guille casi sin voz estamos ya en los últimos 15 minutos de fútbol en la isla de Lanzarote y tenemos un representativo el Unión Sur-Yaisa luchando en este último cuarto de hora de fútbol de la temporada por ascender a segunda a receptacular el conjunto de Maxi Barrera que se lo va a competir al Portugalete con todo en contra porque esas dos decisiones tanto la expulsión de Facu que a mí me parece excesiva a expensas de saber si dijo algo o no al colegiado me parece muy muy excesiva y sobre todo este último fallo del colegiado que ve la acción como es el jugador del Portugalete el que cede y deja a Alex Yunes solo mano a mano es una exageración por eso me gusta a mí que en los segundos partidos de los partidos de vuelta se jueguen como local ya estábamos o ya estoy viendo en las redes sociales ya muchísimas quejas de ese error que repito puede condenar el Yeiza esperemos que no esperemos que aguante el equipo de Maxi Barrera recordemos que uno menos y pueda tener la opción de los penaltis juega el Unión Sur y dice Robert perfil derecho minuto 105 nos iremos hasta 120 y ojo porque el Yeiza quiere ganar antes de llegar a los 11 metros hay que poner centro no se puede perder que bien ahora ojo el balón al corazón del área oye y une madre mía la tuvo remata con lo que sea que lo agarran lo agarran no le deja rematar lo agarra con las dos manos y lo tira al suelo no está pintando nada bien el arbitraje en estos últimos minutos Guille la verdad que no me está gustando nada porque ahora es una acción muy clara muy clara de agarrón dentro del área la verdad que la acción es muy clara y el Unión Sur Yeiza que lejos de achicarse Robert quiere más quiere meter el segundo antes de llegar a los penaltis ojo porque va el Portugalete que no ha dicho su última palabra pero ahí está Naucé ahí está el muro qué temporadón de Naucé Pérez de estandante junto a Moja y a Castaño y a Facu y a Patu pero todos especialmente Naucé Pérez han hecho un temporadón espectacular Robert sin duda Guille en un poco de agua cogiendo aliento para estos últimos minutos primer minuto y medio de la prórroga la tuvo el Unión Sur Yeiza con ese balón desde banda derecha ha intentado ha modificado Maxi si no veo mal la posición de Moja centrándolo un poquito más creo que ojo ojo porque no está metido ojo Javi Melián ah se está metido se está metido podría estar fuera de juego ahora sí ahora yo creo que sí que está un poco un poco adelantado di un paso hacia adelante del cura y dejó fuera de juego a Javi en este caso no va a protestar Unión Sur Yeiza es un fuera de juego pero te comentaba la posición de Moja más centrado cerca de Castaño defendiendo el centro con Trovento tirado a banda derecha y Vitolo en banda izquierda mucho trabajo defensivo en estos minutos si el Unión Sur Yeiza quiere aguantar y llegar a los penaltis sigue aguantando el Unión Sur Yeiza con uno menos cuánto mérito tiene este equipo ojo dentro del área bien dejando que salga el cuero que la saque de portería para el Unión Sur Yeiza no sé cómo puedes disfrutar del fútbol casi prefiero las arenas volcánicas del municipal sureño que la jarreada de agua que les está cayendo a los 4.500 espectadores que están en la Florida Guille no sé no sé qué opinas me da pereza solo de verlo y te lo hizo un asturiano y un ayer día plomizo total en el País Vasco que era saque de banda el balón no sale finalmente para el Unión Sur Yeiza minuto 107 de partido Javi Melián la toca la va a coger Ales con todos mis respetos desde que entró Ales y Javi en la parte de arriba ya se empiezan a peinar balones se empiezan a tocar se empiezan a ver algo porque la primera parte y gran parte de la segunda la verdad que él se ríe porque sabe que va a tener una muy voluntarioso se reía Ales Yunes después de ese centro que le salió mal desviado fuera él se ríe porque los jugones siempre se ríen porque saben que la van a tener porque están tranquilos juega el Unión Sur Yeiza en campo propio ahí está Pato para su compañero para Don Cés Pérez golpeando como siempre en el largo y una patada enorme ahora hay falta grande Ales y al suelo y amarilla tiene que ser amarilla porque golpea con el codo en la cabeza se los vuelve locos lo que no ya me he pensado pero esto solo esto no hace falta más esto sacas una falta posiblemente una tarjeta a ver si lo podemos ver se para el partido le rompes el ritmo al Portugalete que tiene uno más Ander Lorente otro jugador amonestado recordamos Santa María tiene tarjeta Pecula tiene tarjeta vamos a ver si en alguna acción el Yeiza es capaz de equilibrar numéricamente el partido en el marcador está minuto 109 11 para el final del choque empate a uno en la Florida el Unión Sur Yeiza con este resultado llegaría a los penaltis Guille 11 para que nos dé un infarto para llegar a la tanda fatídica de penaltis también veremos que hubo unos lanzadores porque tiene buen pie el Unión Sur Yeiza y una gran portería ojo Castaño la pone Llovida al segundo palo el balón que caía Manso para el despeje de la zaga Jarrillera sigue el Unión Sur Yeiza intentándole repito que con uno menos incluso va a más el Unión Sur Yeiza sí, sí, sí está sabiendo leer el partido creo que las modificaciones de Maxi han funcionado esa posición de Ubai la posición de Trovento en el lateral derecho que está muy trabajador está metiendo balones al área a ver si hay algún error por parte del conjunto del Portugalete que está mucho más nervioso se le ve sabe perfectamente que el Unión Sur Yeiza tiene un potencial ofensivo tremendo evidentemente tiene un jugador menos el conjunto sureño pero con la tranquilidad que está atacando y acometiendo estos minutos de partido los de Maxi Barrera están hablando de que son justos merecedores de por lo menos llegar a este momento del partido ya hablamos de minuto 110 a falta de 10 minutos para la conclusión del choque con las opciones en todo lo alto y sigue teniendo presencia en campo contrario Guille y ha ido a más el Unión Sur Yeiza lejos de ir a menos porque aquí entra el juego el factor también anímico psicológico lo hemos comentado el Portugalete a raíz del gol se ha venido abajo en la prórroga prácticamente ha inquietado la portería de Noce Pérez pero me voy a callar porque generalmente eso ofrece todo lo contrario Bienau ahora al suelo ganando unos minutos 9 robes para llegar a la tanda de penaltis veo mejor físicamente al Unión Sur Yeiza a pesar de estar con un futbolista menos están llegando bien a los repliegues están más organizados creo que a pesar de de tener como decimos la expulsión de Facu está el equipo ojo la vuelve a tocar a Álex y la vuelve a quedar se la vuelve a quedar Javi que gran trabajo de los dos la gana Yunes y la guarda Javi Melián ahí está Castaño cambiando de juego hacia la banda derecha ahí está el Unión Sur Yeiza que quiere más bien ahora finalizando jugada no perdiendo minuto 111 de partido está muy bien acabar todas las jugadas que sea Ivonne el que la ponga en juego si no acaba dentro de los tres palos que sean ellos que intenten salir atrás si la quieren poner largo pues que la pongan con el equipo de nuevo organizado Juega el Porto aunque ellos se les ven muy cansados Guille ya no tienen ese ritmo el esfuerzo es grande de los 22 los que han jugado hoy evidentemente no ha tenido su partido ni esta eliminatoria ha sido su mejor fútbol pero esas posesiones largas que hace esa forma de jugar y ahí está Moja siempre aparece Moja la roba despeja que partidazo de Moja que llega en ayuda ofensiva y también defensiva juega el Porto la banda derecha metiendo por dentro ojo en la frontal del área bien Pato metiendo y otra vez Moja Pato metiendo la pata ojo Moja tarjeta tiene que ser tarjeta que partidazo de Moja tiene que ser tarjeta me quito el sombrero de largo el que ha aguantado la unión sur en los momentos mal rojo si es para mí bueno creo que ya desde principio de temporada dije que era el fichaje más relevante del equipo evidentemente hay muchos jugadores que han estado a un nivel altísimo de lo mejor de la categoría los dos centrales pues en muchos momentos también el portero bueno yo creo que Moja es el jugador clave de este equipo lo estamos viendo en esta eliminatoria porque sostuvo en el municipal palacinta en los momentos tuvo incluso el 2-0 en sus piernas una buena intervención de Ivonne González lo impidió pero a día de hoy es el mejor futbolista que está sobre el terreno de juego con mucha diferencia que partidazo y que derroche físico no exento de calidad y vamos ahí y vamos ahí a la hinchada Verdilla y a Robert sí, sí, ahí tienen que estar disfrutando madre mía qué experiencia llegar simplemente hasta este punto espectacular los 100 aficionados que han seguido al conjunto sureño hasta tierras vascas también vemos ahí a creo que es Javier Lías Javier Lías el lateral va a recibir la tarjeta amarilla bien ahora el colegiado por lo menos a cierta una creo que no está en su mejor día el árbitro del partido para los intereses del Unión Soviética pero mientras tengas a Moja igualas al jugador menos creo que está haciendo el trabajo de dos y al final está corrigiendo muchísimas de las situaciones que se dan y sobre todo es el único jugador o de los pocos jugadores del Unión Soviética que gana duelos y que sigue teniendo fuerza física para salir en conducción golpea en largo no sé, Pérez buscando a a Moja a Moja impresionante pero cómo llega ahí pues llegó Moja balón ellos se la quitan ya Guille no pueden faltan 6 minutos y medio de partido creo que el Jaiza puede tener otra en estos momentos jugadores como Álex Lunes no tienen esa historia dentro de lo que es el fútbol en la isla de Lanzarote por nada creo que son jugadores que la acaban teniendo la tuvo a José Pérez contra el panadería pulido para la Unión Deportiva Lanzarote pudo hacer ese gol y yo creo que Álex la puede llegar a tener por lo menos una yo firmaba de momento los penaltis Robert los firmaba porque además creo que el mejor portero bueno creo no sé que el mejor portero que Ivonne González sí pero los penaltis es una lotería Guille es más parte psicológica muchas veces que parte de calidad y creo que el Unión Subjeta está bien es que no está sufriendo te puede meter un gol ahora sí que al igual que soy valiente ya lo comenté en los 90 que hay que ir a por todas pero desde pronto además ahora ya sí que no asumirá mucho riesgo porque es que estás uno menos ante un buen equipo que te puede coger la espalda con lo cual me parece bien como está replegando a la Unión Surieza vamos a ver si aguanta el conjunto de Maxi Barrera repito con uno menos después de la expulsión de Facu juega el Portugalete en el perfil del 2 en el carril del profundo Aritz y Zurieta que ha hecho un muy buen playoff tanto él como Javi Elías en los costados del equipo jarrillero es Javi Elías precisamente el que mete por dentro para Marquitos ahí está Marquitos fuera de juego bien fuera de juego no lo señala el corregiado de la contienda ojo el balón al corazón del área tiene que espejar bien Pato que no se equivoca ahora a Yunes ojo Yunes ojo que puede correrla repliega bien el Portugalete Yunes que tiene que sacar que bien se la va a quedar y aparece Moja aparece Moja en posiciones de remate este tío es de hierro puede haber córner saca el córner saca el córner que bien Álex que bien Álex Yunes aguantando la pelota y forzando el error en este caso de Oyer del Cura que regala un córner una muy buena oportunidad llegaba Moja aquí llegaba Moja al remate no era capaz de llegar ningún jugador de la Unión Subyaiza y Moja atacaba la frontal del área chica por si Álex era capaz de sacar de sacar ese centro y va a ser Enrique Castaño el que ponga el balón en movimiento desde el costado izquierdo de la portería defendida por Ivón González ese córner ese balón parado que puede aprovechar el conjunto sureño acordamos que Pato va muy bien de cabeza Ubay va muy bien de cabeza y Álex Yunes va muy bien de cabeza ahí está Enrique Castaño con la zurda ahí está el medio centro poniéndola al segundo palo ojo el balón que lo despeja bien la zaga del Portugalete chicos ahora hay que replegar bien se resbala el jugador jarrillero el balón que no tiene dueño ojo el cuero el esférico que sigue en posición del Portugalete la despeja como buenamente puede el Unión Sur ya hizo minuto 116 de partido quedan 3 y medio y nos iremos a la tanda de penaltis estoy nervioso que nervios hay en Lanzarote en esa pantalla de UGA en todas las casas que también lo están siguiendo en Lanzarote Televisión en los taxistas que nos escuchan desde Radiomarca minuto 117 Robert 3 para llegar a la tanda fatídica estoy nervioso Guille estoy nervioso porque creo que el Unión Sur tiene controlado el partido pero en este tipo de acciones no rematas no finalizas y te pueden pillar en una contra hay que ser un poco inteligente una cosa es no renunciar a tener tu última oportunidad y otra cosa es desguarnecer con un jugador menos la parcela defensiva tienen que ser listos no tienen que ser excesivamente agresivos ni en la presión ni en ninguna de las acciones ofensivas porque en estos minutos los errores te matan ahí está Izurieta en lateral buscando a su compañero ahí está Bilbao con pierna derecha se intenta zafar de su par ojo porque se puede ir va a dar el segundo par aquí llega en defensa uff me engañó no sé pues iba muy fuera creo que se tira para perder tiempo sí 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 mira mira sí 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 muy inteligente pero me engañó desde esta perspectiva el balón va fuera claramente lo que no entendimos es por qué lo hizo y yo creo que lo hace para perder tiempo sí 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 se iba claramente fuera para que no le compute el árbitro esos segundos para tener la última 117 casi 118 a dos minutos para la finalización del del tiempo añadido del tiempo extra de esta prórroga el Unión Sur-Yaiza de acabar así recordamos a todos nuestros espectadores oyentes de Lancelot Televisión y de Radio Marca que llegaría a la tanda de Benaltis que se jugaría al ascenso desde los 11 metros ojo Vitolo para Yunes ojo Vitolo perdón para Javito Milian ahí está Javi le voy a pitar fuera puede ser puede ser sí sí puede ser a mí en este caso sí que me ha parecido que podría estar un poquito adelantado recordamos que esa retransmisión se la hacemos llegar a todo el mundo Guille gracias a Turismo Lanzarote y a Unidos por Yaiza patrocinadores de en este caso el grupo Lancelot Medios en esta retransmisión del partido de vuelta por el periodo de ascenso a segunda red entre el Portugalete y el Unión Sur-Yaiza 1 y medio para la conclusión de los 120 minutos reglamentarios esperemos a ver si añade algo más el colegiado de la contienda que cometió ese error Garrafal en contra del Unión Sur-Yaiza porque Yunes se queda solo se le escapa a un jugador la canillera sigue jugando el Portugalete perfil derecho el Unión Sur-Yaiza defendiéndose aguantando enorme el Unión Sur-Yaiza hoy de blanco el equipo verdillo ahí está Castaño para Javi Melian que no quiere complicaciones despeja para Yunes el balón que le vuelve a caer a la Unión Sur-Yaiza ahora son todos blancos Robert el Portugalete está entrenado no está no está ahora sí que no estaba yo creo que no estaba tardó un poquito creo que fue Vitolo en dar ese balón pero no estaba como así no estaba era Lorente el que rompía el fuera de juego aquí abajo pero evidentemente no te van a regalar nada faltando 40 segundos Guille 40 segundos puede que sea la última del Portugalete chicos hay que defenderla con uñas y dientes ahí llega Jaime Melian esforzándose para ayudar a su copa bien Moja como siempre en la medula robando el balón Castaño que no quiere problema golpea el largo para Vitolo que está fresco ahí está Vitolo persiguiendo la pelota se puede patinar pero no y González juega en corto hay que volver Vitolo que somos dos menos ahora juega la Unión Sur-Yaiza en su campo bien Vitolo enorme de esfuerzo juega Moja Moja que está en todos los sitios del campo da igual la guardia le tira el caño espectacular Moja ojo Moja que se puede ir el balón que cae a la zona de centrales llegamos al 120 nos vamos a ir al tiempo extra no lo ha podido ver Robert no sé cuánto ha añadido estamos ya sobrepasado el 120 Robert nos iremos supongo que dará un minuto dos minutos como mucho pero lo dará porque quiere él porque no ha habido ninguna interrupción y ningún cambio en estos 15 últimos minutos de la prórroga no señaliza todavía no hemos podido ver cuánto da minuto 20 minuto tiempo cumplido de esta prórroga sigue el Unión Sur-Yaiza con posesión de pelota sigue apretando pero tiene que ser inteligente tiene que ser inteligente el balón en largo bien no la pierdas ahí Vitolo están fritos están que no puede más el Portugalete y el Unión Sur-Yaiza con uno menos sí puede porque tiene a Super Moja en el centro del campo que ha robado todos los balones sabidos y por haber en un partido donde precisamente el conjunto de Maxi Barrera no estuvo cómodo pero qué partidazo de Moja minuto ya 121 Robert nos iremos hasta el 122 y de ahí a la tante de pedaltis listo Javi muy listo muy listo muy listo muy listo sí señor hay que saber jugar también estos minutos es la última seguramente del partido ha dado dos va uno uno diez del tiempo extra en esta prórroga el árbitro ha dado dos porque le da la gana porque realmente no hubo motivos absolutamente ningún motivo para prolongar estos minutos saludos a muchos espectadores Robert especialmente a Toñito que nos está escribiendo ahora que nos está escuchando en el taxi futbolero que seguro que le encantaría estar en estas citas porque estos son los partidos que quiere jugar todo el mundo 121 con 35 segundos nos vamos a ir a la tanda de penaltis ojo que hay que defender esta última despeja la Unión Surieza el cuero que sale repelido por la zaga sureña 15 segundos que la verdad que tiene iba a decir una palabrota pero no la puedo decir espectacular el esfuerzo de los chicos el balón que se va por fuera minuto 122 de partido Robert se va a acabar Guille se va a acabar tiene que acabarlo ahí está ahí pierde tiempo cuando en este preciso instante prepárenlo el colegiado dice que no hay tiempo para más jugadores a tomar nota a beber agua nos iremos a la tanda de penaltis habla Adai con alguno de los jugadores Maxi Barrera que se dirige a su segundo Adai Gil también espectacular en entrenador en funciones de segundo técnico unos segundos de pausa y volvemos con los lanzamientos de penaltis y nos iremos a la tanda de penaltis todo listo en este municipal de la Florida queda el Unión Sur Yeiza que le quiere agradecer Robert el apoyo a esos 100 lanzaroteños que están hoy en el País Vasco familiares amigos directivos gente al final club gente del fútbol da igual ahí está ese color verde en la grada y el Unión Sur Yeiza que lo puede hacer posible y ahora más que nunca con todas las circunstancias que puede tener una tanda de penaltis es la hora de Naucet Pérez volvió el día que tenía que volver Robert y Nao es un portero de muchísimas garantías el mejor que podía elegir el Unión Sur Yeiza para llegar a esta tesitura seguramente si el Portugalete pudiese eliminar un jugador para esta tanda de penaltis sería sin ninguna duda a Naucet Pérez creo que este tipo de siempre se habla que es una lotería evidentemente no hay jugadores que los tiran mejor otros que los tiran peor entiendo que además influye muchísimo el aspecto psicológico creo que hay jugadores que están llamados a ser importantes en las historias de los clubes y vamos a ver si todos salen de cara al final antes de que acabe Guille aparte de que recomendar a la gente que vaya cargando defibriladores creo que hay que felicitar al Unión Sur Yeiza Guille muchísimo mérito el conjunto dirigido por Maxi Barrera ha hecho una temporada espectacular y hasta el último segundo del partido ha sido mejor en esta prórroga ha merecido tanto como el Portugalete ese ascenso el camino largo sabíamos que era muy complicado y se la va a jugar desde los 11 metros esta película ya la vi esta misma temporada Robert en el Eleti High Stadium en ese partido entre el City y el Real Madrid que ha sido muy parecido y ya sabemos el final y además hoy el Unión Sur Yeiza lleva esa indumentaria blanca empieza Trovento creo y va a ser Trovento el primero en ejecutar Robert sí, sí, parece que es el capitán del equipo Emiliano Trovento máximo goleador de esta temporada del Unión Sur Yeiza vemos con Agustín Gallego cojeando sabíamos que el cambio venía por una provocado por una una lesión del jugador vamos a ver cómo afronta el Unión Sur Yeiza parece que con una sonrisa estos lanzamientos que van a marcar muy mucho el destino del conjunto sureño en el mundo del fútbol y para la isla de Lanzaro también muy importantes estos cinco primeros penaltes va a ser Emiliano Trovento el primero en asumir la responsabilidad bajo palos Ivón González ahí está el capi el once marcando el punto de penalti coge carrerilla tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve vamos a ver Trovento con pierna derecha ahí está Ivón metiéndole nervios bajo palos va a ser Trovento el primero en abrir esta tanda de penaltis ahí está Emiliano Emiliano Trovento pierna derecha el capi vamos Trovento gol gol de Trovento golpeaba por el centro Robert inapelable se pone por delante el Unión Sur Llaiza primera pega primero el Unión Sur Llaiza disparo fuerte disparo al centro no puede hacer nada a Ivón que le leyó hacia su izquierda derecha del del jugador capitán del Unión Sur Llaiza marca el primero el Unión Sur Llaiza se pone por delante y será ahora para el conjunto jarrillero y el Chu García y el Chu García el lanzador el jugador el jugador número 10 el que va a lanzar también parece que es diestro primera con todo respeto Robert para Jelchu García el que nos importa es Naucés Pérez que ahí está metiendo presión ahí tiene que aparecer el gigante el muro titulamos así en radiomarca va a ser el segundo penalti el primero para el portugalete Naucés Pérez ahí está el cancerbero que volvió hoy ahí está el portero del Unión Sur Llaiza de Rosa el colegiado le dice asusta vamos el golpeo gol por tu valete 1-1 bien ejecutado 1-1 bien le leyó pierna buena golpeo natural zona derecha se tira Naucés Pérez y lo engaña perfectamente y el Chu hace el 1-1 vamos a ver quién es ahora el próximo lanzador para el conjunto sureño quién será el ejecutor del segundo lanzamiento todos mis reconocimientos para los dos equipos pero por lo que me toca al Unión Sur Llaiza vemos ahí la hinchada animando a los suyos ahí está Ubai el de Taiche el 21 vamos Uba vamos es tu momento me pongo de pie Ubai me pongo de pie coge Carrerilla el experimentado y veterano jugador con pierna derecha Ivón González bajo palo será el segundo penalti para el Unión Sur Llaiza va Ubai con pierna derecha paró paró Ivón González se pone de momento no está igualada un poquito costa arriba porque tendrá que tirar ahora el portualet de Robert sí bueno tira sobre pierna derecha a la izquierda de Ivón González mano izquierda del portero mano derecha perdón del portero y la pelota da en el palo y sale repelida tendrá que remar el Unión Sur Llaiza como lo ha hecho a lo largo de toda la eliminatoria para intentar a través de la tanda de penaltis conseguir el ascenso pues será turno del portualet de Robert a ver si me puedes ilustrar quién es el que golpea el jugador vasco no se bajo palo vamos Nao ponen empate ojo ¡no! ¡pa paró! ¡enorme! ¡paró! ¡enorme! ¡enorme Nao! el balón que fue cruzado pero este es muy bueno metió la dos manos es gigante se le está haciendo muy pequeña la portería al portugalete que para dónde Nao esta sí que es una parada Guillermo es una parada de ascenso es una parada espectacular saltando con las dos piernas mantiene fija la pierna izquierda en portería y llega la estirada llega perfectamente a zona derecha con las dos manos saca la pelota del central loyer del cura no me gustan los centrales tirando pero ahora va Pato si no veo mal vamos Pato tercer penalti para Unión Sur Giaiza se puede poner por delante de nuevo el conjunto sureño 1-1 en esta tanda de penaltis vamos Pato pierna derecha Pato falla Pato no me gustan los centrales Guille no me gustan los centrales tirando penaltis seguramente las circunstancias marcan a la hora de elegir los lanzadores del conjunto sureño vuelve a fallar Unión Sur Giaiza recordamos que ha marcado el primero Millano Trovento ha fallado el segundo Ubay y ha fallado este tercero Pato pues turno el nuevo papeleta para Naucet de momento la Unión Sur Giaiza que ha fallado dos de los tres lanzamientos vamos a ver si es posible vamos Now si, si, si ya te dije que cargásemos desfibriladores momentos complicados vuelve a estar por debajo aunque no efectivamente en la eliminatoria vuelve a estar por debajo es ahora creo que va a ser Íñigo Martín el lanzador de este tercer penalti para el Portugalete de momento 1-1 en la tanda de penaltis pero el Portugalete tiene un penalti menos que es precisamente el que va a ejecutar ahora mismo Íñigo Martín con pierna derecha el media punta del conjunto jarrillero jarrillero perdón vamos Now vamos Now fuera fuera vamos porque también es tan nervioso si señor fuera vuelve es que es muy grande es muy grande es muy rosa es muy difícil evitar mirar hacia la portería y ver a un jugador tan grande intentando detenerte la pelota es espectacular lo que tapa tira muy arriba además la pelota el jugador del Portugalete vuelve Now a ser determinante en esta tanda de penaltis Guille pues de momento más nervios que acierto dos penaltis fallados para cada uno un tanto para cada uno y va Javito Melián con el 7 el que ha sido capaz de hacernos soñar el que marcó en el 98 ahí está el delantero con toda Jays a su espalda con pierna derecha Yvonne González bajo palo señala ya el árbitro el disparo vamos Javito vamos Javito ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Javito Melián se pone por delante el unió Suriaiza es un jugador de la casa es One Man Club ahí lo tienen Javi Melián autor del gol del empate y vuelve a batir a Ivonne González a pesar de que es una buena intervención del portero Lele bien la zona pero va muy fuerte media altura muy difícil de parar muy inteligente Javi en el disparo y hace el segundo gol del Jaysa pone por delante ya 2-1 al conjunto sueneño vamos Naucet ahora la presión es para ellos todo el mundo mirando la tele todo el mundo escuchando la radio va a ser el propio Ivonne González que el golpe el cuarto para el Portugalete de portero a portero de negro a rosa vamos Nao ojo el disparo paró 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 si la mete tercero tercer fallo del Portugalete vamos Robert que lo tenemos si la mete el Jaysa si la mete el Jaysa es nuevo equipo de segunda red Guille creo que las cuentas me salen si hace el gol el Unión Sur Jaysa puede ser equipo de segunda red ha parado Naucet el tercer penalti y llega el turno Robert creo que de Alex Jules es el momento Guille me pongo de pie creo que es el turno de Alex Jules todo el salote pendiente todo el mundo atento del 9 del pequeño de los Jules no va a ser Moja va a ser Moja la gente no quiere mirar con razón todos los galardones vamos Moja con pierna izquierda toda la isla pendiente de ti Moja el mejor jugador del partido y seguramente la temporada ahí está con la pierna izquierda mételo Moja mételo Moja Moja va a ser gol gol de los Jaysa gol gol y al terzo del conjunto de Maxi asciende el 1 sur Jaysa madre mía y del 98 empató el partido se le puso todo cuesta arriba y consigue la heroica el conjunto de Maxi enorme enorme el 1 sur Jaysa Robert que es equipo de segunda red me quedo sin voz Guille que alegría tenemos nuevo equipo en segunda red en unión sur Jaysa en la tanda de penaltis con Moja hace que Lanzarote la temporada que viene tenga un equipo en la segunda división red española Guillermo espectacular espectacular lo vivido en este campo municipal de la Florida nadie se lo podía creer solo ellos minuto 98 iba perdiendo Javi Melián puso la esperanza en la prórroga incluso fue mejor ahí vemos al Portugalete que ha sido un digno rival espectacular el unión sur Jaysa que estos no respiran yo creo que ceniza volcánica estos respiran aire puro porque aguantaron los 120 y consiguieron cuando todo se ponía cuesta arriba con un Naucé Pérez espectacular darle la vuelta a todo y ponerse por delante para llevarse finalmente el ascenso sube el unión sur Jaysa Robert nosotros ya sin voz que nos despediremos espectacular grande Jaysa disfruten de estas imágenes son históricas para la isla de Lanzarote son históricas para un club como el Unión Sur Jaysa lo han merecido a lo largo de la temporada una fase regular con unos números espectaculares con un juego que marca muy mucho la personalidad de su entrenador vemos ahí las imágenes gente llorando del Portugalete también nos da mucha pena ha sido como dice Guille un gran rival para unión sur Jaysa pero yo me alegro yo me alegro que lloren me alegro que rían los nuestros y me alegro que la unión sur Jaysa haya ascendido y haya metido un equipo de la isla de Lanzarote en la segunda red vaya ambientazo madre mía madre mía jugadores llorando que no es para menos el Unión Sur Jaysa que acaba de hacer historia se le ponía todo cuesta arriba todo se puso por debajo en el marcador vio como se expulsaba un futbolista marcó en el 98 se puso por detrás en la tanda de penaltis el día estaba nublado lluvioso con jugadores tocados con juveniles en la convocatoria con Naucer Pérez que no pudo jugar ningún partido de playoff a excepción de este con Junes tocadísimo con Ubai tocadísimo y el Unión Sur Jaysa se sobrepuso a todo esto y muchísimo más como es la historia grande 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 Maxi también espectacular el míster gracias Dan Gil también un gran trabajo desde segundo entrenador un tío con personalidad ha ayudado muchísimo a Maxi enhorabuena me alegro muchísimo por todo ese cuerpo técnico que ha trabajado me alegro por el presidente que ha hecho una apuesta muy importante por meter a este equipo en segunda refi a la primera que ha podido lo ha conseguido creo que Bernardo Bovedanos sin duda uno de las personas más contentas en el estadio de la Florida hoy se lo merece él y su familia han apostado muchísimo por este proyecto y es de destacar todo ese trabajo desde una presidencia un club que ha trabajado muy bien que lo ha hecho bien en el división de honor que lo ha hecho bien con el B que lo ha hecho sensacional consiguiendo este ascenso con el primer equipo creo que es una temporada para marcar del Unión Sur Jaysa y nos ha dado una grandísima ahí estamos viendo de nuevo la parada repetida a Oyer del Cura de Naucet Pérez espectacular el portero llegó justo el día Guille apareció el día que tenía que aparecer estuvo en la Florida marcó diferencias es un ultraclase y le ha dado el ascenso al Unión Sur Jaysa pues hasta aquí esta retransmisión esperemos que la hayan disfrutado porque ya estamos por lo menos yo estoy absolutamente sin voz emocionado Robert muchísimas gracias gracias a ti voy a ver si recuperamos vaya día vaya día histórico apúntense esta fecha 23 de junio de 2014 porque el Unión de 2024 perdón porque el Unión Sur ya ha hecho historia asciende a la segunda red y después de más de 15 años la isla de Lanzarote tiene un conjunto en lo que antiguamente era la segunda B el Unión Sur Jaysa con todos los méritos habidos y por haber asciende de categoría Robert lo he dicho muchísimas gracias gracias a ti esperamos que nuestros oyentes y nuestros espectadores hayan disfrutado con esta retransmisión gracias a los patrocinadores recordamos Turismo Lanzarote y Unidos por Jaysa y gracias a todos porque es un día histórico y vamos a disfrutarlo nos despedimos el martes estaremos en Marcador en directo a Marca en Anceló para contarles esta hazaña histórica de la Unión Sur Jaysa que si cumple con el planning del presidente viajarán hoy mismo y se irán directos de fiesta como no podía ser menos a Uga Monja Monja perdón el encargado de ponerse ese mérito un buen chaval un futbolista sensacional que muy a mi pesar va a ser difícil retenerlo aunque con el ascenso hay que hacer un esfuerzo por retener a este jugador Robert lo ha dicho muchísimas gracias a todos ustedes gracias por estar al otro lado de la pantalla y de las ondas nos despedimos volveremos el martes en Radio Marca a partir de la 1 y en Lanzarote Televisión para contarles todo lo que ha dado de sí esta jornada histórica para la Unión Sur Jaysa y para la isla de Lanzarote buenas tardes